Sensei Lidia Presenta ¡Lidia Brito! ¡Amiga hermosa! ¡Qué bueno que sí vienes a Pinky Promise! Oye, ya sé que andas trabajando un chorro Padrísimo que vienas con Kevin Siento que se la van a pasar bomba Les va a encantar, tú no te preocupes Oye, y tráete la faja y todo para hacer la promoción Ay, ya me urge que me la regales, mana Porque neta ya, o sea, la cintura y así ¡Perfecto! Aquí los espero al ratito ¡Mua! Besos Bye ¡Cotón! ¡Sí vienen! ¡Sí vienen! ¡Sí vienen! Pinky Look Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Look El día de hoy no estoy usando tono rosa Me gusta mucho el color rojo Es un rojo cereza Y creo que es, pues te da como este toque sensual Muy elegante Y por eso también decidí usar este tipo de peinado Yo lo llamo un glam retro Y en el maquillaje estoy usando tonos en bronce En el párpado móvil Muy sutil Porque ya la boca es, pues Lo que hace que se vea mucho más sensual este look Y esto fue mi Pinky Look el día de hoy Acompáñenme a conocer a nuestros invitados En este episodio nos acompañan dos maravillosas personas y grandes amigos Libia Brito Increíble actriz, modelo y conductora originaria de Cuba Egresada del CEA, comenzó su carrera en la actuación con un debut de la telenovela Triunfo del Amor en el 2010 Su talento le ha dado múltiples premios por sus actuaciones en teatro, cine y televisión Pues ha participado en múltiples producciones tales como La Piloto, Médicos Y recientemente fue protagónico de La Desalmada Kevin Achutey El fotógrafo favorito de internet Talentoso creador visual Quien ha colaborado con reconocidos influencers como Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Carolina Díaz Comenzó su carrera en YouTube y actualmente cuenta con más de 2 millones de suscriptores Y es orgulloso miembro del Fénix Team Y con ustedes en Pinky Promise, mi queridísima Livia Brito y Kevin Achutey ¡Un aplauso por favor! ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Wow! 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 ¡No puedo creer su outfit! A ver, siéntese por... ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Vuelta! ¡Yo también quiero verte a ti! ¡Ay, bien! Es que no puedo levantar mucho la mano porque se me ve todo ¡Oigan! ¡Wow! ¡Lo espectacular de su outfit el día de hoy! ¿Y tú la vuelta? A ver, mami, no te digo ni la vuelta Yo ni vuelta, ¿verdad? Nadie me dio vuelta, perdón, también Yo intenté venirme muy glamurosa ¡Ay, que ve muy bonita la cara! Y les voy a decir una cosa No me vine tan de rosa el día de hoy Porque yo ya había visto un poco lo que iban a traer Y de verdad, sí tengo que mencionarlo Y es un aplauso especial porque De todas las temporadas han sido los más glamurosos ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hicieron increíble, chavos Gracias O sea, le echaron todas las ganas Y eso me encanta O sea, vienen muy en su estilo Pero muy bonito Hasta el delineado rosa y todo Todo, mira, sin maquillista se lució el día de hoy Muy pinkies Te queremos, Carlita Gracias por venir Gracias, bienvenidos Esto es Pinky Promise Yo los voy a recibir ahorita con una bebida Pero vamos a ver rápidamente cómo se prepara este Pinky Dream Pinky Lovers Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Dream Y el día de hoy vamos a fusionar el gin con una fruta tan deliciosa como es la fresa Y para preparar este espectacular cóctel, aquí les van nuestros ingredientes Vamos a necesitar suficiente hielo Media onza de jarabe natural Medio limón exprimido Fresas previamente rebanadas Agua mineral Cuatro onzas de ginebra Y nuestra copa globo Aquí les va la preparación En nuestra copa globo vamos a colocar el jarabe natural Nuestro juguito de limón Vamos a mezclar Para que nuestros ingredientes se fusionen muy bien Vamos a colocar nuestras fresas ya rebanadas Revolvemos también para darle un poquito más de color Colocamos nuestros hielos Después ponemos nuestro ginebra Y para finalizar nuestra agua mineral Y para decorar le pueden agregar un poquito de fresas O algún otro fruto que gusten ustedes en casa Y recuerden que puede ser con o sin alcohol Aquí está mi Pinky Glam ¡Disfrútalo! Pinky Drink ¡Wow! ¡Les presento! Susana Unicornia nos trae el Pink and Tonic Por favor agarren el suyo Hola bella Hola Susana Unicornia Gracias baby Oigan, pues vamos a hacer un salud con este Pinky Drink Bienvenidos Vean hasta el popote y todo unicorniano ¡Qué bonito! El popote es de cartón chavos Porque es muy bonito en cartón y toda la cosa ¡Lógico! ¿Qué tal les gustó? ¿Ya lo probaron? Lo preparé con mucho cariño para ustedes Delicioso Muy muy rico Me encanta ¿Lo hiciste tú? Yo lo hice Sí, de verdad Yo lo preparé ¿Y cuál es el secreto? Pues ahí tiene ahí sus truquitos Tiene el trin El toque Oigan, con mucho amor Y yo les quiero dar muchas gracias por haber venido Porque yo sé que están trabajando muchísimo Estas en grabaciones de novela también Kevin, estás de arriba para abajo También con los TikToks Que se le está volando muchísimo Porque el señor es un experto Pero también en el tema de fotografía y toda la cosa Así que Gracias por su tiempo el día de hoy Tenemos como siempre en Pinky Promise un tema Y pues ustedes que son mejores amigos Precisamente por eso se llama Retrato de una gran amistad ¡Ay! Porque ustedes realmente son amigos de hace mucho tiempo Bueno, no tanto Pero lo poco que hemos convivido O sea, de verdad Ya le sé muchas cosas al Kevin y Kevin a mí Estaría padrísimo que le contaran los Pinky Lovers O sea, cómo se conocen Antes de que nos cuenten un poquito más a fondo de sus carreras ¿Cómo es que ustedes se encuentran? ¿Vas? ¿Yo? Pues era una vez ¡Ay! ¡Había una vez! ¡Había una vez! No, pues fue hace como un año y meses, ¿no? Cuando nos conocimos justo con Vico Guadarrama Sí Y ahí me empezaste a contar Este, yo me estaba Coses muy personales Sí Y estábamos platicando de los exnovios De qué nos había pasado y no sé qué Y ahí como que tuvimos O sea, como un clic Un clic así, un clic O sea, clicsazo Que conectaron He fotografiado a varias artistas también, ajá Y con Livia fue muy diferente Muy rápido, ¿no? Sí, supongo que contigo también, ¿no? Sí, o sea, yo decía ¡Ay, qué dinámico! Era como que un cambio O sea, porque ahí nos tomamos fotos Ahí está en el estudio de Vico Guadarrama Y era como un cambio tras otro Y entonces Kevin como que O sea, sí me guiaba Porque obviamente los fotógrafos guían Cuando te están tomando fotos Pero como que tuvimos mucha conexión Porque íbamos muy rápido Y aparte las fotos estaban quedando súper bonitas Sí, soy muy rápida No me gusta como que Tomar 80 fotos y luego decís Ajá, es como que ¿Te gustan? Ajá O que si te gustan estas Tomo otras por si las dudas Y ya después el que sigue Sí Porque no sé, como que Y a veces es complicado, ¿no? Agarrarle la onda a un fotógrafo Como que llegas con alguien nuevo Y para que te entienda O tus perfiles O tus cosas Es bien difícil Y qué bonito que hicieron conexión En ese segundo Pero en la parte laboral Sí, en la parte laboral Y en la parte personal Porque estábamos contando ahí Puro chisme de nosotros De los exnovios Del amor Cosas del amor De los hombres Las estaban maquillando Las estaban peinando Y luego pues Yo pierdo mucho tiempo ahí también, ¿no? Como que Conociendo a la modelo Y así Estábamos chismos O sea, era un lavadero ahí, ¿no? Yo también me pasó esto Me pasó lo otro Y después nos fuimos O sea, nos acabamos de ir de viaje Hace poquito tiempo O sea, hemos hecho como Ay Hicimos una broma, Carlita Que tienes que verla A ver, quiero saber Muy buena Muy buena Hicimos una broma primero Cuéntale la primera que hicimos Y después la segunda La segunda cuéntala tú Yo voy a contar la primera Pero la primera está muy equis Ok, va Bueno, no equis Pero, o sea, la segunda No, la segunda sí estuvo muy fuerte La primer broma que hicimos de YouTube Este Fue Que ellos llegaban a la casa Y empezaban a discutir Este Empezaba a discutir Karen Con él Porque ya ellos ya están de roomies Karen es la persona Que te acompaña a ti Tu personal manager, digamos Sí Es la que me ayuda Y graba todas las cositas Este La han de conocer Cuando ven mis videos de YouTube Sí, sí, sí Y estos mendigos Que me hacen una broma Y ahí nos empezamos ya a conocer Un poco más ¿Cuál fue la broma? ¿Con qué? ¿Y la segunda broma? No, espérate La primera ¿Cómo fue la broma? Empezaron a discutir ahí en mi casa Porque íbamos a grabar TikTok Y un canal de YouTube Y empiezan a discutir Que por qué no habían lavado los platos Porque ellos viven juntos Y que por qué no habían lavado la licuadora Y yo así de ¿Es en serio que están discutiendo? Pero o sea, lo estaban O sea, era real En serio, era real Pero ya habían escondido las cámaras Mientras yo me estaba maquillando Y yo no sabía ¿Y tú? Sí, ¿de qué está pasando? Entonces yo bajo Y yo súper en buena actitud Para grabar mis TikToks Y el video Y toda la cosa Y que empieza Kevin A echar mala onda Así pero mal Vibroso A todo lo que da Con Karen Y yo decía Yo pensaba Híjole Yo nunca había vivido esto ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Con qué? Qué raro ¿Y luego en mi casa? ¿En mi casa? Echándole así Tanta mala vibra A Karen Y yo decía ¿Pero por qué, bebé? Cálmate Tranquilo No, no, no Es que no No pasa nada Y ya cuando empezaron A discutir de la licuadora Que quién la había dejado sucia Yo dije No, a ver, ya O sea, ya Algo aquí está raro O sea, ya Paré la onda Y le dije Miren, a ver Esto es para venir a grabar Y me puse toda serie Y me puse bien enojada Y ya paré toda la producción Y toda la grabación Y les dije Chicos, aquí en mi casa No es para discutir Mi casa tiene que ver Mucha buena vibra Tiene que todo estar fluyendo Tiene que haber mucha alegría Y mucha felicidad Y los eché prácticamente Y así Bye, gracias Sí, o pídeselo a ver tú O lo pones tú Sí, sí ¿Y ellos qué? O sea, ya como de A ver, era una broma Sí, ya después era una broma Y yo así de Hijos de su mendiga mamá O sea, era como una pequeña novatada Te estaban haciendo como una novatadilla Bienvenida O sea, la bienvenida La bienvenida a YouTube Y a mi canal Y a este mundo tan bonito ¿Y lo podemos ver en tu canal? Sí, en mi canal está Ay, lo quiero ver, me urge Esa fue broma de Kevin Y después yo le dije Que le iba a hacer la broma a él Por la broma que me había hecho Yo no se la creí La venganza Porque tú sabes que es como Ay, una broma Ay, te la voy a regresar Y sí, güey, ¿cuándo? Ajá Sí Y yo ni por aquí estaba enterado Y quedó buenísima la segunda broma Y la segunda broma ¿Y la segunda broma cómo fue? La segunda broma Hubo llanto y todo Ay, no Hubo drama Hubo risas Sí Y esa la podemos ver ¿Dónde? Es en mi canal En el canal de ella No las voy a contar tanto El chiste es que Yo quiero empezar a A hacer como proyectos Más en televisión Como, no sé Salir en proyectos cortos De alguna televisión De alguna telenovela De alguna serie Y así Entonces Justo Olivia Llevaba días Diciéndome que Un amigo de ella Productor Andaba buscando chavos Para una novela Ay, amiga Bueno O sea, ¿de qué? Guau Guau No, de que O sea Supongamos La semana pasada Me dijo Ay, te tengo una sorpresa Pronto voy a decir Hasta que me confirmen Y yo ¿Qué sorpresas será? Ay, yo Yo lo venía planeando así De atrás O sea, yo decía Hoy le voy a decir esto Y se lo voy a soltar Así tantito Y después otra cosa Oye, fíjate que El güero Castro Ya va a empezar a producir Y no sé qué Y quiere gente Que no sean actores en sí Pero que sí sepan De actuación un poquito O sea, como tú O sea, ¿quieres hacer el casting? Y yo Sí Ah, claro Llorando Sí Ay, ya No Total Es que es cruel La neta, que cruel Sí, no Sí O sea, sí me iba a sentir Un poco Como un poco Triste Porque pues es algo Quiero hacer Entonces viniendo Como de Lidia Era como Sí, güey Era muy serio O sea, era una cosa Me va a poner a llorar O sea, no sé si hacerlo Y yo Sí, hagámosla Hagámosla Así Salió el diablito El diablito por ahí Pero No les voy a contar El final de la broma Este Porque tienen que verlo En el canal de YouTube Porque todavía no ha salido Tiene que verlo Que la broma Que la broma se volteó No Se volteó completamente Y terminó siendo Para otra persona ¿Cómo? Y esa persona Que a la que le hicimos la broma Empezó a llorar Y por eso le decimos Que son los lagrimones Así de Drama Total Y que O sea, de verdad Estuvo muy buena la broma Muy buena Y la vamos a poder ver En tu canal de YouTube Sí Y eso Es porque O sea, a lo que voy Es porque nos hemos ido Conociendo Kevin y yo Después de estas bromas Nos fuimos a hacer un viaje Y ahí la pasamos súper bien Nos fuimos a A Valle de Guadalupe Hace poquito O sea, ahí la pasamos Súper bien Este Ya conozco muchos secretos Del Kevin Que aquí se los puedo decir ¿En qué canal? Oigan Entonces Tienen muchas experiencias Y ahorita que se fueron A Valle de Guadalupe Como que hicieron más Click Sí, sí Convivimos más tiempo O sea, fue un fin de semana Pero sí O sea, yo puedo decir Que ella es una hermosura De persona Igualmente Y te fuiste ¿Se fueron nada más Juntos con Karen O quién más iba? ¿Iban más amigos? Fuimos con Karen Y con Naye Que ya Naye vive allá En este Bueno, no vive en Valle de Guadalupe Vive en Tijuana En Tijuana Pero ahí le estábamos con ella Ahí echando cotorreo y chisme Qué padre Qué bonito que Aunque llevan poquito tiempo De conocerse Ya han hecho una amistad Súper fuerte Y también conozco Que ahora que estuvieron En la novela Estuvieron haciendo como Algunos TikToks Algunas bromas Y creo que la producción Estaba también como Pues como que Que todo el tiempo Diciendo de estos Ahora que ¿Con qué nos van a salir? Porque andan como Entre broma y broma A todos A todos Todo el tiempo Estaba diciendo Chicos, por favor Me ayudan a grabar Un video de YouTube Por favor Y nada más Me acercaba y era así Como que Ay, Livia Estamos muy cansados Es que es muy cansado Grabar, Carlita Muy, muy cansado O sea Son 16 horas de llamado 14 horas Este Y yo la forma Que tenía Para distraerme Era haciendo TikToks Claro O sea, me ponía A hacer TikToks Y me distraía mucho Y el cansancio Como que se me pasaba Un poquito Y Y se divertían también Y ponía a todos Los de la novela A hacer TikToks conmigo O hacer el canal de YouTube Que hay muchísimos videos Ahí en el canal también De todas las bromas Este Hubo una muy buena Que era Cazar, comer Comer, cazar o matar Cajale Oye, pero de pronto Están haciendo TikToks Y toda esta cosa Y Kevin, tú O sea Tú estabas en la novela Porque Estabas participando ahí O tenías un personaje O estabas haciendo fotografía O por qué estabas Realmente ahí metido Quiero todo el chisme Es que yo Ah Te cumplió tu sueño De actuar Y el que daba el agua Ah, no es cierto Yo era el que daba las aguas Yo daba las botitas de agua Entonces Ah, no es cierto No, no, no No, pero No, me invitó Karen Que precisamente empezó A trabajar con Lidia Ok Este Karen me dijo Oye, sería cool que En tiempos muertos de novela Graves TikToks Conozcas la producción Conozcas actores Actrices Y dije Buena idea Es totalmente distinto A lo que yo hago Pero Me animé Fui Hice una pequeña broma También ahí Que no salió tan bien Porque Como que Está bien Pero A los actores Al reparto A mí A ella En su camerino Pero es que yo soy Súper tranquila O sea Llegó Llegó y subió Y me dice Oye bebé Este que ya me dijeron Que ya no puedo grabar aquí O sea Y yo iba Según ellos Yo iba a ser así como Un despapalle ¿Quién te dijo que no? Y yo así de Ay bebé Perdóname Pues aquí es así Pero tú me hagas caso O sea Tú súper tranquila Pacífica Y yo no sé Si irme o quedarme Ah, no es cierto Y yo pero quédate aquí bebé Aquí graba aquí conmigo Aquí en el camerino Aquí en el camper O sea yo Tranquilita Y él así como No me salió Pensaba que Me golpearon Porque de pronto pasa Que la gente Piensa, ¿no? Como que Eres actriz Y eres el protagónico Y entonces tienes Como unos modos feos O como que te explotas Y tal Pero la realidad es que Hay muchas cosas Que ve la gente En un personaje ¿No? Y ya cuando conoces A la persona Pues es totalmente diferente Tú estás Ahora sí que estás Representando un personaje Estás recreándolo Pero Livia Brito es O sea punto Y aparte del personaje Pero a veces como que Estereotipan y Sí, a los malos A los malos Y pobres Está cañón Como que los Clasifican así De que es malo Y lo ven en la calle Y casi casi le avientan La botella de agua Así de ¡Malo! No le hagas eso A fulanita de tal Entonces Cálmense Chicos Es novela Sí, hay que entender Que es novela Ahora quiero que me cuenten Un poquito Porque tú eres Livia tú vienes de Cuba Y Kevin tú eres de Tijuana Y apenas te viniste A vivir a México ¿Cómo ha sido su Pues obviamente Este cambio De esta transición Tú llevas más tiempo Aquí Livia Pero el Y quieras o no El cambiar totalmente De país ¿Fue fuerte para ti? Mira Estaba muy chiquita Sí fue un poco fuerte Porque al principio Me hacían mucho bullying Por mi acento Este Y además pensaban que O sea yo les decía Pues yo nací en Cuba Y me decían ¡Ay! ¿Y por qué eres blanca? Y yo ¡Ah! Pues en Cuba también Hay blanquitos Y hay negritos O sea no es nada más Que O sea como que piensan O pensaban en ese momento Mis amiguitos De preparatoria Y de secundaria Que todos los cubanos Eran negritos Y este Y sí sufrí mucho bullying Sí me fue un poquito mal Al principio Este Hasta que dije ¡Ya! Voy a aprender a hablar Este Con el acento De la Ciudad de México Y no va a haber Una sola persona Que identifique Que yo soy de otro país Y así lo hice O sea Y me cambiaron de escuela Y ya este Y hablaba yo Con el acento mexicano Y si yo no decía Que era de otro país Terminé administración De empresas Después me pasé Al CEA Hice el casting Este Quedé Fue chistoso Porque me fui a Cuba Este de vacaciones Y como en Cuba No hay No había en ese momento Internet Me acuerdo que Un vecino subió A la azotea Del edificio de al lado Y me empezó a gritar ¡Livia! ¡Livia! Y era la vecina Que tenía teléfono Y era el contacto Que dejábamos Cuando nos íbamos A Cuba Para que hablaran Si pasaba algo Aquí en México Me dicen Te están hablando De Televisa Y yo ¡No! ¿Cómo? Y ya bajé las escaleras Y volví a subir Las otras escaleras Del otro edificio Y ya me dijeron Que cuándo iba a regresar Y yo No, pues ya Mañana Mañana me regreso Mañana ya voy Este Y ya cuando vine Pasé todo el curso Del CEA Y la primera telenovela Que me dieron la oportunidad En Televisa Y tuviste también Un segundo lugar ¿No? En Ecuador O algo así Sí En Que sé El concurso Ahí fuimos Ahí fuimos a representar A México Y quedé en segundo lugar El primer lugar Quedó Venezuela Tiene mucha experiencia La venezolana En ese tipo de concursos De belleza Yo no sabía Ni caminar en tacones Y fui a representar A México Ya yo llevaba aquí Como 10 años Cuando pasó ese concurso No Sí Sí, claro Tenía como 21 años Y este Y fue ¿Y ganaste segundo lugar? Antes de De empezar en Televisa Y todo O sea, no Yo no sabía Te digo que no sabía Ni caminar en tacones Claro Caminaba así Mi mamá diciéndome Camina Vas Órale Regresa Vente Vamos Mi amor Y la sonrisa Me temblaba así En el concurso O sea, sonreía Y la cara se me vio así De lado Ay, no Muy feo Porque todos los concursos Siento que hay como Pues un nervio ¿No? Ay, mucho Sí Igual te da nervios Cuando empiezas a actuar O sea, cuando tienes un personaje Las primeras grabaciones Te da como un poquito de estrés ¿Hay algún nervio? ¿Cómo se proyectas tú El estrés o el nervio? Ahorita ya no tanto Al principio sí Al principio era Era Demasiado el nervio O sea, llorar Era, Dios mío Yo decía ¿Cómo lloro? O sea, no me salen las lágrimas Y entonces Me quedaba despierta Como hasta las cuatro de la mañana Repasando la escena Una y otra Y otra vez Y cuando llegaba el momento De hacer la escena Me quedaba de la patada Así Mal Y entonces llegaba a la casa Y lloraba Y yo decía ¿Por qué? Ya no lloro No era aquí Hace horas Ay, no, no, no Ay, ya Qué fuerte Lloraba porque no me había salido la escena Pero ahorita ya Ya los nervios ya se me quitan ¿Y todo te lo das de memoria? O sea, ¿va de memoria todo? No, tenemos un apuntador O sea, que es el que nos va guiando Con las escenas Pero obviamente Si tú no te sabes la escena Y no la estudias Aunque te pasen el apuntador No la vas a poder dar Porque es muy difícil O sea, trabajar con apuntador Aunque mucha gente dice Ay, qué fácil No Es muy complicado Porque te están diciendo aquí Y hay que saber usar el apuntador Entonces lo usamos también Este, como una guía Para que el director nos hable Y nos dirija Ok Sí, es importante Saberse exactamente bien Lo que vas a hacer Sí, tienes que saber Y aprenderte tu escena Y ya me han contado también Varios invitados que hemos tenido Que son actores Que de pronto Si estás haciendo una escena Como, pues, no sé De cama, digamos Y cuídate Y dale un beso así Que se vea más apasionado Pero no sé qué Y entre que tú estás como tal Y te están diciendo O sea, que realmente no Pues no logras sentir nada No, digamos Porque luego preguntamos Oye, ¿pero sientes algo? Oye, no, no No sé No te Pues no te prendes tantito Ahí dentro de la escena Ay, cállate ¿Es cierto? Cuenta, cuenta ¿Te ha pasado alguna escena? No, no sé quién es Pero va ¿Te ha pasado alguna escena? O sea, has sentido En alguna escena Si te has Te has No, no voy a decirlo Tan fuerte Pero si has sentido Como algo O sea, sí Ay, como que pronto Ay, qué rico el beso Tal Igual no me digas nombres Porque pues sí es como Mira, al principio O sea, como que estaba yo Tan, tan, tan nerviosa De hacer la escena Nunca había hecho una escena De cama No sabía cómo era Este Al principio me hicieron Pagar derecho de piso Entonces Me acuerdo que tenía Una escena de traje de baño Y había El floor manager Era en ese momento Una mujer Y era tan Ella Me acuerdo perfecto Se llama Betty de Anda Y lo digo aquí Betty de Anda Públicamente Públicamente Te pasaste ¿En serio? O sea, ¿sí pagas Un derecho de piso? Sí, porque como yo Estaba empezando La novela Lo que hizo ella Es que ella vendía cosas Este, bufandas Y gorros Y no sé qué Y no sé qué tanta cosa Pero yo no tenía dinero Ni siquiera para comer Entonces Como yo no le compraba cosas Tenía una escena En todo el día Me acuerdo que llegué A las 7 de la mañana Y me puso mi cena Hasta las 9 de la noche Y entonces Yo decía ¿Pero qué pasa? Si en el orden del break Aquí dice que mi cena Es a tal hora Se hace cuenta Yo llegué a las 7 A las 8 me maquillaban Terminaba de maquillaje Y empezaba a grabar A las 9 Para hacer una escena E irme a mi casa Ah, no La señora me dejó ahí Y luego Con estas escenas De cama y todo esto Al principio No sentía nervio Que sentía mucho nervio Pero no por besarme Pero no por besarme Con el actor Sentía nervio Porque la escena Me quedara bien Y ya después Más adelante Ya como que empecé A sentir cositas Pero pues Que ahorita Kevin Nos va a contar Que Kevin ¿Qué nos puedes contar Acerca de estas escenas? Siento que te estás uniendo Rila Verás que para acá A ver Amigo date cuenta Ponte un cojín abajo Pues ya la verdad Es que Ponte un cojín abajo Y es que también Libia muy preciosa Está como muy Ay yo estoy muy derechita Muy derechita Siéntate un cojín Ponlo abajo Uno gordo Uno grandote ¿Qué? Vaya amigo Ah está cómodo Está cómodo ¿No? Sí ya A ver Espérame Oye ya me gustó Arrebore Amigo ponte cómodo En tu cojín Cuéntanos Ya me dio un cojín Ah Ya puedo hablar bien Kevin cuéntanos tú Vienes de Tijuana Hace dos años ¿No me estabas contando? Más o menos Sí más o menos Y bueno En Tijuana estuviste estudiando Lo de comunicaciones Pero realmente Te gustaba mucho la fotografía Y no lo habías como Explorado tanto O sea como que realmente Fue tu experiencia Ya el Pues en el día a día ¿No? Que ya estabas como Explotando este talento Que tenías Porque siento que también La gente Nace con un talento Y nace con una Creatividad especial Y yo creo que eso Tú lo tienes O sea ¿Cómo fue tu proceso En la fotografía? Yo desde los 15 años Pues yo no sé Usar una cámara ¿Estás de acuerdo? O sea no sabía Ni qué modelo era No sabía Absolutamente Nada Ni lente Ni Nada O sea estoy hablando Que nada De nada De nada Entonces yo me acuerdo Que fue un momento Muy especial Porque mi hermana En su baby shower No tenía quien le tomara Las fotos Tenía la cámara Pero no tenía quien le tomara Las fotos Entonces dije Yo voy a ser fotógrafo Hoy ¿Tu hermano es más grande Que tú? ¿Cuántos años tienes? Sí, tiene 28 Ok Ah bueno Pues yo dije Yo fotógrafo Sí Y me tomé mi papel Así empecé Y dije Wow La volteé a ver Nos enamoramos Pero no era profesional Digamos Una cámara digital Chiquita No, sí era profesional De hecho a ella Se la habían prestado Ah ok, ok, ok Le prestaron Porque mi hermana Empezó mucho antes Que yo en el mundo Del modelaje La fotografía Del maquillaje Todo el mundo artístico Ella empezó antes Ok Entonces yo era como Que siempre la miraba Ella como mi Inspiración Entonces que tenía Ahí la cámara rumbada Dije Ah pues yo la voy a usar Entonces empecé Taz, 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 taz Me gustó mucho Después yo tuve que ahorrar Para comprarme una Le empecé a tomar fotos Amigas mías Así nos íbamos al parque Tomaba las fotos Horrible las fotos Por cierto Pero Pero Me empezaba a dar publicidad ¿Sabes? Creé mi página de Facebook Dije Ay aquí tomo fotos yo Cuando quieras Eh Así fui poco a poco Después este Ya no quería ir Ni ir a la escuela Porque Estaba en la preparatoria Me acuerdo Y faltaba drede Para una sesión de fotos Temprano así O sea Todo el tiempo Estaba tomando fotos Eh No que tenemos clase A las ocho Yo yo Ay no voy a ir Ay Pero yo no voy a ir Yo me voy a tomar fotos Entonces todo el tiempo Estuve muy enfocado En tomar fotos Fotos y fotos Y fotos Y fotos Y fotos Eh Tuve un resultado Maravilloso Cuando entré a la universidad Me empezaban a hablar De varias agencias Como de publicidad Como queremos que trabajes Como queremos que trabajes Con nosotros Estamos apart Y yo no Estoy muy feliz Así solo Yo soy mi propio jefe Yo este Eh Administro mis tiempos Y así Ay amigo ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues Me convencieron Eh No voy a decir nombres Pero empecé a trabajar En una plataforma Que creció mucho Eh Me dio la oportunidad También de que mucha gente No solamente de México Me conociera Este O sea Siempre se los voy a agradecer ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad Claro Fue una exposición masiva ¿No puedes decir el lugar Que te impulsó? Eso ¿No prefieres evitarlo? Prefieres evitarlo Ok No, no Sigue, sigue Este lugar me dio la oportunidad Como de Conocer varios artistas Conocí a Kimberly Loise y Juan Que empezaron a llevar a Colombia Me empezaron a llevar A Los Ángeles O sea Empezaba a viajar Después Este Decidí independizarme Y Pues aquí estoy en la ciudad De México Decidí venirme para acá También me hacen bullying Por mi acento No nada más Así Oye Pero a ver Tomarle fotos a Kimberly Loise O sea Ustedes saben que Que famosísima Y toda la cosa O sea ¿Cómo llegas ahí Justo por esta agencia Que te impulsó? Sí Ellos No solamente Kim y Juan También llegaba Luisa Fernanda Dobleo Es una youtuber Colombiana muy famosa Cuatro talento externo Que llegaba A grabar ahí con nosotros ¿A ti Juana? De a fuerzas Tenía que tomarle fotos yo ¿Sabes? Y conocerlos Y era como Luisito Comunica También me tocó conocerlo Muchos youtubers De Estados Unidos También Kim, Juan y yo Somos así Súper amigos Nos llevamos súper bien O sea Independientemente De que trabajáramos Nos íbamos de viaje Y horas de no de trabajo Nos íbamos a comer Nos íbamos No sé A platicar Y así Nos hicimos muy amigos Es por eso que decidimos Abrir este Team Fénix Ok Team Fénix Donde unimos a Alex Flores A Kim Chantal A Queen A Daniel Faro Y todos nos vinimos para acá Decidimos venirnos para acá Todos este Todos nos dedicamos a lo mismo Nos juntamos para grabar Juan y Kim Estaban viviendo acá En Ciudad de México Dirías ¿Por qué te viniste de Tijuana Para acá? Para estar más cerca de ellos Sacar contenido Digo La ciudad me ha dado La oportunidad De conocer a Libia De conocer a varias celebridades También Y me siento muy orgullosa De mí ¡Ay! ¡Qué bonita historia! Está padrísimo Porque Pues uno tiene sueños ¿No? De niño Y de pronto estamos como Sentimos como que tenemos Este Este talento O que sientes que vas Para algún camino Pero el luchar Y el trabajar Y empezar desde cero Es bien difícil Yo creo que todos Los que nos dedicamos A este medio Ha sido Pues un proceso largo ¿No? Un principio Ahora sí que tal a charle ¿No? Del derecho de piso Y todas estas cosas Que suceden Pero qué bueno Que la vida Te fue poniendo Porque más allá De que estudiaste comunicación Pues era algo Que ya traías Y que te O sea Como dices Qué bonito que mencionas Lo del baby shower Porque pues tu hermana Te Quieras o no Que tú la admirabas Y te dio como el empujón Para que tú empezaras A volar con este sueño Y está padrísimo También creo yo Que pues pocas personas Tenemos el privilegio Y la fortuna De hacer lo que más Nos apasiona Sí Y el hacer lo que más Nos apasiona Sabes como que Se convierte en algo Obviamente hay un agradecimiento A Dios Una bendición Pero pues Ya lo haces normal ¿No? Ya no te cuesta trabajo Ya no es como Uy híjole Mañana tengo que levantarme Temprano porque tengo Una escena de Y aunque es pesado Tu trabajo No lo sientes como tal ¿Correcto Olivia? Sí Yo disfruto muchísimo Mi trabajo Disfruto ya cuando O sea Cuando ya me estoy viendo En pantalla Digo O sea Qué bien el resultado O sea Mis papás Son como mis Mayores fans No se pierden No se pierden la novela Y todos los días Es como Ya te vi Te viste Y yo No, no la he visto ¿Cómo que no has visto Tu novela? Yo pues estoy haciendo Otras cosas Espérame Ahorita que llegue A la casa la veo Este Pero Te digo Si es mucho sacrificio Y a las personas Que se quieran dedicar A esto de la actuación Es muy cansado O sea No crean que es como Todo El glamour O todo este Bello Como ustedes lo ven Si hay un detrás De cámaras Y de verdad Es mucho sacrificio O sea A veces dejas de ver A tu familia Durante mucho tiempo Antes las novelas Eran de nueve meses O sea Dejabas de ver A tu familia Durante nueve meses Sí Literal Porque trabajamos De lunes a sábado O sea Y el domingo Estás como araña fumigada Así Muerto Muerto en tu cama Porque no te puedes Ni levantar De lo cansado Que estás Este Y sí Agradezco muchísimo Mi trabajo Y mi labor Y me levanto Y lo hago Con muchísimas ganas Porque veo el resultado Pero si te quieres Dedicar a esto bebé O sea Aguas Porque sí Es muy duro Es muy sacrificado Y obviamente Tiene muy buenos resultados Porque O sea La gente Reconoce tu trabajo Y todo en la calle Pero híjole Sí Es pesado Es pesado Carlita Y la fotografía También Kevin O sea Sientes que también Es muy O sea Es muy matado También estar ahí Más que nada Es como un servicio Al cliente Pues O sea Imagínate Tomarle fotos A alguien Que tenga la cara Como No tenga actitud Que todo el tiempo Se esté quejando ¿Te ha tocado gente así? Como ¿Cómo se dice? No voy a decir No agraciados Pero es como gente Que Como que llegan Hasta como de malas ¿No? Sí Me ha tocado O sea Yo empecé a tomar fotos En eventos Porque yo tomaba fotos De todos ¿Sabes? No que vendo productos Yo te las tomo Yo te las tomo Yo Sí Yo entraba de todo De restaurantes De bodas De 15 años De todo Y lo que menos me gustaba Era en las quinceañeras Porque tenía aquí Las madrinas Y mira Ya está caminando Y ahí voy yo O sea Yo tomé Pero mi niña Sí Sí Se está poniendo Una zapatilla Igual la zapatilla A verla A verla Ay no Y así Era o sea Aquí la madrina La mamá La quinceañera Así como de Con cara de fuchi Así de Y la quinceañera Sabía ni qué estaba pasando Y de pronto No que no son tan fotogénicos No todo el mundo es fotogénico Eso siempre dicen los fotógrafos Como que hay que agarrarles Y encontrarles el ángulo Porque es complicado Y es que si tienes que ser muy Tienes que adaptarte a la persona Mucho No sé Por ejemplo A lo mejor tienes muchas inseguridades Tienes muchas inseguridades Que en fotografía las refleja ¿Sabes? O sea Es como que Ok A ver, a ver, a ver ¿Cómo te tomas tú una selfie? Y ya No pues uso este lado Ah pues este lado úsalo O sea, aquí no estás Modelando por una revista Son fotografías para ti Relájate Trato de poner música ¿Qué quieres? Agüita O sea, quiero que se sientan Como muy cómodos Con el resultado Pues porque al final de cuentas Eso es lo que me define a mí Como Kevin, ¿no? Que la gente se sienta cómoda Con mi trabajo Que me busquen Que digan Mira, me voy a tomar con él A lo mejor la toma mejor Pero con él me siento más cómodo Y sé que Si le pido una extra No me va a decir nada Entonces sí Sí es una chamba de Ay, ya Ya no voy a aguantar más A esa señora Y luego ya vas tú Con el psicólogo Porque ya dices Güey, que me ayuda a mí también Porque estás tratando De resolverle todo el tiempo A la gente que va Bueno, pero antes de seguir Con los pinky shots Que viene la siguiente dinámica Les quiero preguntar ¿Cómo andan en el amor? Ah, yo muy feliz ¿Puedo decir yo primero? Ay, Kevin Pero cuéntenme en la historia A ver, Livia ¿Se puede decir el nombre? Llevo tres años Este, en pareja Con Mariano Este, me siento muy feliz Muy contenta Muy a gusto Muy tranquila Muy relajada Este ¿Es del medio Mariano? No, es Es este entrenador De gimnasio Entrenador personalizado Y de hecho lo conocí así Porque empezó como a Como a entrenarme Y yo dije Mmm Oye ¿Qué cosa? Oye ¿Qué, qué, qué? ¿Y le viste? ¿Qué le viste? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te puso a entrenar? A ver, ¿qué te entrenaba Y qué te gustaba? ¿Le viste qué le viste? O sea, no Es que a ver Uno llega con su entrenador Digo, hace mucho que yo no voy Con un entrenador, la verdad ¿Para qué miento? Pero alguna vez tuve un entrenador Pues güey, si le ves Perdón Yo digo güey, pero Si le ves como pues la pompita ¿No? El pectoral Ay, amiga Pues yo le vi todo ¿Le viste todo? O sea, todo ¿Pero qué fue lo que más te jaló? ¿Qué más te llamó la atención? Me llamó mucho Este, la atención Su personalidad Honestamente Porque era muy tranquilo O sea, como que nunca Nunca Se Como que hizo más De lo que tenía que hacer O sea, nunca se propasó Jamás me Me insinuó O sea, nunca me vio De otra forma Más que como su clienta Claro O sea, jamás Jamás, jamás Y uno como mujer lo siente La verdad Y este Y él era como muy tranquilo Era como que llegaba a hacer la clase Y bueno, chao, adiós Y así de Ay, amigo Y tú, oye ¿Por qué no me estás viendo? ¿Por qué no me ves? Ay, viendo nada Y así de Ay, no puedo cargar esto Ay, me ayuda No, no le haces así No Bueno, yo Ay, ya después sí Yo creo que sí Es que no me No aguanto esta pesa Ya después le aplicabas tantito el coqueteo O sea, ya cuando dijiste O sea, neta, no me está pelando ¿No sentiste como Pues tantito así Ay, le voy a tirar esta A ver si Pues ya como O sea, ya al final Como que se fue Se fue como Como dando Ya este Me invito a salir Y ya como que nos fuimos conociendo Fuimos al cine Y así Pero Ay, yo Cuenta más Cuenta más Pero danos los tips Danos unos tips Bueno, a los Pinky Lovers Unos tips así como de A ver Pues como Como ligar Pero sin que se dé cuenta Y entonces como tú dices Él no te estaba Realmente tratando Como una mujer bella que eres Y que probablemente También te había visto en novelas ¿Sabes? Como Eso me llamó mucho la atención Que él no sabía quién era Él no tenía ni idea Quién era yo O sea Me pasó su contacto Una amiga Que también entrenaba con él Y él no sabía ni Quién era yo O sea, no tenía ni idea O sea Llegó, me dijo hola O sea, llegó al gimnasio Y este Yo estaba mensajeando con él Para vernos ¿No? Y me dice este Hola, ¿cómo estás? Le digo, hola Yo soy tu entrenador Mariano, mucho gusto Sí, sí, mucho gusto Yo voy a hacer Yo estamos actuando Ok, mucho gusto Yo una actriz Y ya como que O sea, empezamos a hacer el ejercicio Y yo dije En algún momento me va a decir Porque siempre me pasa Oye, tú no eres la actriz De la piloto O de no sé qué No O sea Pasaron los meses Y él O sea, ni enterado Y yo decía Pero este señor no me conoce Este amigo no me conoce Y empezaste Sí, la novela O sea, algo Oye Espérate Típico Típico que De pronto te molesta O te hace sentir incómoda Que todo el tiempo Te vean como Ah, Livia Brito Actriz Y el piloto y tal ¿No? Como dicen los personajes Pero entonces ahora Te causó ruido Y pasos en la azotea Y dijiste Y este O sea, ¿por qué No sabe Que yo estoy en la novela? ¿No sentiste como tantito? No, no era el por qué no sabía Me gustaba Que no sabía Quién era yo O sea, literal Yo decía Bien Algo nuevo Bien No sabe quién soy yo Ok, ok Vamos a empezar de cero Es como tu primera relación De las que has tenido No sé Si te ha pasado antes Pero sería como La primera relación Donde de verdad Te sientes como plena Y tranquila De No sabía nada de mí Qué paz Que no se dedica al medio Que no está La verdad Da mucha paz Es como otro mundo O sea De que no llegas a la casa Y sigues hablando Del trabajo Porque yo le platico Es que el camarógrafo No sé qué Y es que la toma Y es que el director Y él no entiende nada De lo que yo le estoy hablando No entiende nada Y entonces hubo un momento En que me dijo Mi amor Porque yo llego Como muy frustrada Del trabajo Como que bien cansada Y empiezo a decirle Todo mis quejas del día Y me dice Mi amor Pero no entiendo De qué me estás hablando ¿Por qué no hablamos? Y ya me cambia el tema Y yo Qué paz Qué paz O sea Como que platicamos De otra cosa De otro universo De otro mundo Y eso me gustó mucho de él O sea La coquetería Fue como muy poquita Porque él no es nada coqueto Ok O sea Como que le cuesta mucho trabajo Llegarle a una mujer ¿Sabes? Y entonces fui yo Como que la que La que se lanzó Este ¿Cuáles serían tus tips? ¿Cuáles serían tus tres tips Como para encantar A tu actual novio? O sea ¿Cuáles crees que hayan sido Tus tres shots? Digamos Hay un día lo invitamos Y hay que preguntarle A él ¿Qué fue? Pero algo No tienes como algún tipo Algo A ver O tú Kevin Que la conoces mucho Así que ¿Qué crees que hayan sido Como los tres encantos Así que Que haya soltado Olivia Para A ver Eres una mujer preciosa Eres encantadora Eres divina Cuerpazo Pero talentosa Pero exitosa O sea Tienes muchísimas Cualidades Y eres una excelente mujer Y ser humano Ahora lo poco que te he tratado Pero El hombre Pues Pues el hombre Tiene que siempre decir Como ¿Cuáles serían los Los tips? Pues yo creo que Yo creo que La atención que ella le pone a él O sea Porque sabe él Que el tiempo de ella es oro Entonces Así sea un minuto Una hora A lo mejor lo valora mucho El que ella se lo dedique a él ¿Sabes? Porque sí se ve que también Él La valora muchísimo Por lo que ella hace Entonces yo creo que sí La atención Ella es muy atenta Es muy linda Muy buena consejera Muy buena consejera Y yo amigo Ponte las pilas Entre ellos dos Se Identifican mucho Porque también Él es muy bueno Dando consejos Sí Él es muy bueno Como Recomendando cosas Él es un mercadólogo Sí Literalmente Es muy bueno Si quiere venderte algo Te lo vendes Y te dice No es no Y así Pero usa obviamente Las palabras correctas para ella Entonces yo creo que sí ¿No? Como que la atención Que tú le diste a él Como que dijo Esto de aquí me atrajo Igual no es de aquí de México Entonces yo creo que Todo el mundo llegamos Como que Quiero un abacho Sí Como que quieres apapacho De tu familia De tu gente ¿No? De tus raíces Y está padre Que encuentres a alguien Y cuando dices Buena consejera ¿A ti te aconsejó Para algo de Alex? Tu Sí Tu galán ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, velo cómo se ve bien! ¡Ahora! ¡El Kevin! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! La vez que ¡Ah! A ver, un salud Un salud por Alex Un salud Oigan ¿Cuándo van a empezar los chocos? Ya, ya vamos Digo, no tomo amigos Yo con una cerveza de verdad Estoy bien borracha Pero hoy Que vengo a este programa Dije, bueno, a ver ¿De qué se trata el programa? ¿Hay shots? Ok, bueno, va Hoy se está dando la chance Gracias Hoy se está dando la chance De ponerme peda ¡Claro que sí! A ver, y entonces Cuando la conocí Estábamos como señoras Dándole a las ropas El lavadero así Una vez la estaban sacando brillo En el ojo, ¿no? Y yo, no, así ¿De qué idea? Ah No, de hecho Guadarrama Vico Guadarrama Pues yo le estaba contando a él Obviamente ella estaba escuchando Ah Entonces ella me estaba aconsejando Como que hazle así Pero es que ella le dice Que hasta acá No, pues entonces no Ay, sí Y si haces esto Así empezó De su pareja De su novio Obviamente no le hice caso Ah Regresamos Y ya después yo le dije A ella Tenías razón Ay, ya Y tú le dices todos los consejos Que me dio Lo que estabas ahí escuchando Ay, amiga Pues yo imagínate O sea, después de tantos años De andar Dando Trancasos con un hombre Y con el otro Ya llegó el punto En que uno como que ya Medio sabe, ¿verdad? Y ya Este, das consejos Depende de lo que te ha pasado A ti en la vida Entonces Este, no se dejen niñas No se dejen Ustedes son fuertes Ustedes pueden solas ¿Con qué cámara estoy? Cámara uno Me canto así Como presidente La faja está triunfando La cubana está triunfando Dile Entonces Yo le aconsejé Le aconsejé y le dije Bebé, pero O sea, ya salte de ahí Una relación tóxica No funciona, mi amor O sea Nacimos solos De verdad, Carlita O sea, nacimos solos Y no necesitamos de nadie Eso de la media naranja Es una mentira Es mentira, bebé Te lo juro Sí, no, sí O sea, queremos estar con alguien Y compartir nuestra vida Con alguien Válido Por supuesto que sí Pero necesito estar con alguien No O sea, no existe eso Aprendamos a estar solitos A querernos A amarnos A estar A disfrutar de la soledad Y ese fue el consejo Que le di Que no lo siguió Y por eso Me estampé otra vez Por eso te caíste ahí ¿Y qué pasó? ¿Y regresaste? No, tú serás mayo ¿Qué es lo que pasó? Que serés mayo ¿Qué pasó? No, pues me di cuenta, amiga Y empecé a aplicar Pues el amor propio Empecé a darme regalitos a mí Empecé a cortar un cabello Empecé a ir al gimnasio Empecé ¿Sabes? Empecé a darme el gusto a mí El tiempo y todo Porque mi vida era Mi relación O sea, era mi relación Y mi relación Y mi relación Y mi relación Y yo después Mi relación No Entonces después de ahí Obviamente mucha gente Se dio cuenta que Pues Yo necesitaba ese espacio ¿Sabes? Como Kevin obviamente No es el mismo Al de los videos de antes ¿Sabes? O sea, tú puedes Buscarme Yo ni hablaba O sea, yo estaba como Y Kevin es chistosísimo O sea, de ver No, 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 no Yo había perdido mi brillo Sinceramente, o sea, no Por hacer quedar mal a nadie No, obviamente la decisión La tomé yo Y si yo cambié Fue porque yo quise Nadie me obligó Pero había perdido mi brillo Ya la neta O sea, era como que Ay, me molestaba por todo Me sentía Enojado todo el tiempo Entonces dije A ver, ¿qué está pasando? Necesito creo que un respiro En mi vida Y ahorita quiero respirar Hasta que Los últimos años Todo lo máximo que puedas Sí Es que todos somos responsables De nuestros De nuestras acciones De pronto culpamos ¿No? Una relación Y es de Es que él me hace O ella me hace O etcétera Pero la realidad es que Uno es el que toma las decisiones Uno es el que no está En el lugar correcto Y de pronto ya Cuando nos vemos súper hundidos Es cuando entonces Decides tomar terapia O decides buscar ayuda O dame todos los consejos Pero al final Siento que Pues todas las relaciones Te dejan algo bueno Sí Todas las relaciones Te dejan un aprendizaje Y por eso somos las personas Que somos hoy ¿No? A mí también me tocaron Mil relaciones Y puestas de cuerno Y etcétera Muy triste Y no, de verdad Y a veces uno comete errores Que no te das cuenta Pero te hacen ser Mejor persona hoy Pero bueno También te dejó algo bueno Que te fuiste a París Con él, ¿no? Sí No, hoy conocimos Chiapas juntos Ay, ya Déjeme en paz Ay, ya Sinceramente yo Me quedo con lo bonito ¿Hace cuánto cortaste exactamente? Vamos a cumplir un año Que cortamos en diciembre Ok Pero Sí me dejó Cosas muy bonitas Y hasta ahí Ya Yo me quedo con Esto Bonito Y ya Darle vuelta a la página Sí ¿Quién sigue? Ah Nex Oigan Si quieren conocer a Kevin Llamen al 018 Acá mira ¿Cómo te presentarías? Kevin Sé cocinar Sé bailar Sé bailar Imagínate No, tú, tú, tú A ver Si quieren conocer a Kevin Achutegui Por favor Marcal el número que aparece Debajo aquí en la pantalla Kevin Achutegui es soltero Mide 183 a Muy bien Oye Baby Estás triunfando muchísimo en la fotografía Y yo estoy segura que pronto va a llegar el amor Y yo creo que cuando menos lo Cuando menos lo buscas Solito llega O sea, creo que siempre el universo conspira Y cuando estás en buena onda, buena vibra Siempre las cosas pasan Y pues a ti también te pasó, ¿no Olivia? Que ahora ya estás felizmente con tu novio Y creo que eso pasa cuando realmente estás bien Siento que todo tiene que ver con la parte interna Cuando te encuentras bien espiritualmente Y en equilibrio Todo fluye Y todo conspira Lo atraes también Exacto Lo atraes Uno atrae lo que uno es Literal Claro Totalmente Por eso no he llegado todavía Todavía no he llegado La verdad Porque O sea, me costó mucho trabajo enfocarme en mí Que ahorita que estoy muy enfocado en mí Como que ya no quiero que venga alguien Y me tambalee Te mueva Ni me haga perder mi tiempo Ni que me haga Ay, sí Tú vas a hacer esto Vas a hacer lo otro No Ahorita no Enfócate Trabaja Dinero Vas a ahorrar Ahorra para tus viajes tú solito Y ya llegará el amor Y bueno, pues gracias por esta plática padrísima Ahora vamos con los Pinky Shots ¡Claro que sí! Preguntitas del público No sé si ya saben esta dinámica ¡Oh, por Dios! Los millones de fans que tienen tanto en TikTok Y en Instagram y tal Porque, oigan, es que quiero decir que aparte Si ya tengo aquí la suma 10 millones de seguidores Señorita Livia Brito ¡Wow! En TikTok ¡Woo! En Instagram 6.4 millones ¡Bravo! ¡Wow! Y bueno, mi querido Kevin, no te quedas atrás Tus 3 millones de seguidores O sea, como porque Tiene más seguidores que yo en mi TikTok ¡Ay, de mí! Bueno, el mío, mío El de Pinky Promise va muy bien Así que sigan el TikTok de Pinky Promise Ok, esta dinámica, no sé si la conocen Se llaman los Pinky Shots Aquí tengo varios shots Es El Salvador Tenemos Secreto Voy a hacerles unas preguntitas Que todos sus fans Empezaron a preguntar Están personalizadas Aquí está Livia ¡Ay, por Dios! Aquí están las de Kevin Y les pido por favor Que digan la pregunta Y si pueden decir el arroba Para que los Pinky Lovers Sepan que Pues están ahí sus preguntas Toma uno, ¿qué? Ustedes deciden Si quieren contestar o no Si no quieren contestar Giran la ruleta Y veremos cuál de estos shots Van a Suena divertido Ingerir ¿Yo primero? Vas Tú Bueno, a ver Tú, tú, tú A ver, Livia empieza Dice Dice ¿Qué prefieres? ¿Telemundo o Televisa? Y la pregunta la hace joana.fernandez.vlz Ok, ¿qué prefiero? ¿Telemundo o Televisa? Bueno, nunca he trabajado en Telemundo Entonces, como toda mi vida Me la he pasado en Televisa Yo creo que obviamente Prefiero Televisa Pues Televisa es mi casa Este Y es donde siempre he estado Donde siempre he estado Mis novelas Así que ¡Ting! 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 ¡Bravo! Muy bien Invicta Vas tú, Kevin Ok Si quieres, va agarrando otra, Livia Está al revés ¿Qué dice? ¡Qué nervia! ¿Qué? Está fácil, está fácil Ya se quitó los lentes De que ya le estás sudando Dice Cuéntanos tu mejor anécdota Con Livia Brito Ay, cosito Lo pregunta Arroba Alexa López Barradas 4, 3, 7 Amigo, no cuentes lo de él ¡Ay! Queremos saber todo Déjale, a ver Un shot Ah, es cierto Quieres saber todo Esa mejor anécdota ¿Cuál mejor anécdota? Amigo Aguas, amigo Aguas Nos faltan muchas por vivir Ya sí Entonces, shot ¿Shot? Ok, shot Shot, shot Sí O sea, pero te esperas Te tienes que girar la ruleta La giras Y vamos a ver cuál te toca A estos shots Si quieres, gírale la ruleta Hay uno que es reversa Entonces, si le sale reversa Te va a tocar Te lo va a dar a ti El shot Como el uno Sí, literal ¿Qué salió? Shot secreto ¿Shot secreto? Ok, tienes tres shots secretos Que son estos rositas ¿Los lila? Ah, ¿fue color lila? Ok, lila ¿Este? ¿Este o este? ¿Cuál quieres que abra? Uno ¿Dos? ¿O tres? ¿Dos? Chan, 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 chan ¿Y esto qué es? ¿Limón? Ay, jugo de limón Chavos ¿Por qué puse un jugo de limón? ¿Limón? ¿Muy tal tequila? No, ¿sabes qué, Susana Unicornia? ¿Por qué no le traes un tequilita? Para que se eche su shot de limón ¿No? Estaría más padre Es justo, ¿no? Es justo Justo necesario Sí, sí Para hacerme recordar Oigan, jugo de limón Pues eso solamente si traeríamos Como algún ahí No sé, colitis O sea, pues te tomas un shot Castigo y salvación Bueno, pero este fue secreto Claro, tienes razón Fue secreto Oh, rayos Vamos a brindar contigo Salud 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 Pero el tuyo Y va a ser de fondo, ¿eh? Porque es como fue castigo Acá en la cámara ¡Mmm! ¡Ah! Bien Y ahora el juguito de limón ¡Eso! ¡Woo! Ay, hubiéramos usado Este jugo de limón Para las palomitas ¿No? Yo aquí tengo ya el mío Sigue Todo bien Va, ahorita alivia Dios, esta sí está muy fuerte Sí A ver Queremos escuchar ¿Quién lo preguntó? Pero puedes girar la ruleta Siempre hay una opción, amiga Híjole No, pues lo voy a contestar Como de que no ¡Ándale! Dice ¿Cuál ha sido tu peor Y mejor beso de telenovela? Queremos nombres Y saber por qué Aquí está ¿Y quién lo preguntó? Y lo está preguntando Ay, amiga Dice Johanna. Ay, la misma Johanna.fernandez.vlz ¡Ándale! ¡Ándale! Chiquita bebé Chiquita bebé de luz Bebé de luz Te sabes toda mi vida Y seguramente ya sabes la respuesta Pero bueno, ahí te va El peor beso de telenovela que he tenido Queremos saber nombres Y si no me acuerdo del nombre ¡Ay, no! Ahorita lo buscamos ¿Qué novela es? Solo di la novela y ya sabemos Mi peor beso de telenovela fue En triunfo del amor Que fue la primer telenovela que hice Ok Este ¿Puedo decir otro segundo mal beso? Sí En mi última telenovela En la desalmada También yo decía ¿Es en serio? Ok Te lo juro O sea Yo decía amigo Pero Pero Abre un poquito la boca Yo hasta Yo decía Ay, Dios mío Tendré mal aliento Porque O sea, yo Te lo juro O sea Pero no Era que tenía muchísima pena Y ya después platicamos Y me decía Es que me moría de pena Discúlpame Porque no era actor No voy a decir quién es Pero bueno Es que no No es profesional decir el nombre Este ¿Y los mejores besos? El mejor beso de telenovela Ahí sí puedes decir el nombre Los ojitos Ahí sí es el nombre Este Ay, yo me volteo A ver si es caro Ay, ya Quiero para lo mismo Bueno Ya siento que está muy buena la plática Ay, perdón Mi dieta Miren O sea, de verdad Ron besa muy bien Sabe besar José Ron Y Increíblemente Tuve muy pocos besos Pero besa súper bien Lalo Santa María Muy bien O sea que Él estaba soñando Que me besaba Y salía la desalmada Acá vestida Que creo que ya salió En la televisión Este Y era una alucinación De Del personaje de Octavio Y me tocó besarme con él Y yo dije Ay, señor Besa muy bien Mire, mire O sea, yo así Check Lo recomiendo Sí Esos dos besos Porque el beso de novela Es O sea, tú dices Es un beso de novela Sabe besar de novela Pero bien Claro O sea, es que es muy diferente Cuando te besan como Como con nervio O como Como raro ¿Sabes? Como muy tensos A veces se ponen muy nerviosos Abre la boca Y llegabas a meter la lengüita Abre la boca No, pero son sin lengua No, yo sé que son sin lengua Pero los que estaban muy apretados Así Ay Y yo amigo Son puros labios, ¿no? Un poquito Ajá Sí, es puro labio Según yo, ¿no? Es como Es puro labio Pero se siente Cuando ponen los labios Todos duros A cuando ya Como que se relajan Y sale bonito el beso Hay unos besos En telenovela Que se ven muy, muy feos Y otros que se ven O sea, como muy bonitos Reales Hasta dan como ganas De besarse acá Con el chamacón Que tienes al lado ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Qué buenas confesiones! Bueno, va Kevin, ¿ya leíste esta? Kevin, ¿te agarra un papelito? Aquí tengo uno yo ¿Ah, ya? Voy a agarrar yo otro Ok Venga Échale ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? Dice ¿Cuál ha sido la celebridad Más fotogénica Y menos fotogénica Que te ha tocado fotografiar? ¡Ay, bebé! Pregunta Johanna.fernandez VLZ ¿Es lo mismo? ¡Oh, no! 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 Se puede acabar tu carrera, Kevin ¡Sí! ¡Sí, amigo! ¡Ay, no tengo miedo! No quiero la menos fotogénica De peores cosas No, sí, sí, sí ¿Puedes decir la más? Bueno, no sé La más y me tomo medio shot para el otro Porque no puedo decir quién no Aparte no me ha tocado ¿O sí? Seguro que te ha tocado Ve, Karen también dice que sí Karen te está diciendo que sí ¿Me ha tocado? Me encanta Karen que está en todo O sea, obviamente sí No, no, pero Aquí todos somos amigos Yo siento que mejor no ¿Quién me ve? ¿O sí? Ok, la más fotogénica Voy a decir Más fotogénica O sea, así de que ¡Uy! Fotogénica Sin contar a Livia Yo aparte ¿Por qué está Miggy? Kimberly Loaiza es muy fotogénica Aparte es preciosa también Me voy por Kimberly Loaiza Ay, perdón Kimberly es muy bonita Sí, estaba como recordando Quién es la que así Pero quién sí Y se deja como guiar mucho Bebé, pon tu mano aquí Y así Y inhala con la boca O sea, ¿sabes? No es como Ay, no, no me gusta ese lado Eso también es importante Eso que dices es muy importante Porque a pesar de que es tu amiga Que tú te dejes como guiar Por la gente que sabe Porque a ver, zapatero a su zapato Claro Pero tú llegas ahí como de modelo Pero realmente el fotógrafo ya sabe Cómo está la cosa Entonces siempre dejarnos, ¿no? A la gente que nos ve Si vas con un fotógrafo Dejar que te guíe Que te diga Oye, este perfil se te ve bien Aunque tú digas No, nunca en la vida Voy a salir de este perfil Déjate Porque igual así vas a explorar Otras cosas y algo diferente Sí, no Aparte te ayuda bastante También a salir de tu zona de confort Ay, sí Y Kim O sea, es tan hermosa Ay Que siempre deja hacer Que ponte así Ponte acá Así, así, sí Y aparte los fotógrafos Están viendo acá O sea, están viendo En el cuadrito Cómo se está viendo la foto Entonces, si te quedas ahí En esa pose que estás haciendo Y él te guía y te dice Ok, ahí donde estás Pero nada más gira tantito la cara Y tú le dices Ay, no Yo siento que sí me veo mejor Oye, él te está viendo Él es el profesional Y él sabe Cómo te vas a ver mejor Porque lo estoy viendo acá Claro Tú no, tú estás del otro lado Totalmente Sí, déjense consentir Déjense consentir Oye, Kim ¿Cuándo vienes a Pinky Promise? De una vez así Aprovechando Sí, estaría increíble Que viniera Con su pareja Y toda la cosa Estaría buenísimo ¿A quién? A Leo Sí, al manager Padrísimo Leo, gracias por así todo Qué divertido Oye, ¿pero qué crees? Que no te está salvando Así que vas a girarle Porque la mitad de la pregunta fue Incorrecta Ay, qué nervios Y luego más porque no sé Ni qué es No veo ni para dónde va A ver, ¿qué salió? Shot secreto Rosa fuerte Ok, tenemos Secreto Ay, solo es uno Enfrente hay uno, ¿no? No, es Salvador Salvador Rosa fuerte ¿No más es ese, no? Secreto, solo hay uno aquí Me pusieron uno Susano, Nicolás Te confundiste Mi, 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 mi ¿No? ¿Solo era uno? ¿Quisiste poner uno? Ok Pues fue este shot secreto Te toca A ver Pero la mitad Ay, no, 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 no La mitad, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no Kevin, ay, no Te toca huevito crudo Espera Ay, no, Dios mío No, qué asco No, amigo No, amigo ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo ya me tocó A ver, Susana ¿Tienes una ollita? Te la tienes que tomar así Mira, te voy a decir una cosa Ya me tocó a mí Sin respirar No respiras Así Te lo tragas Y luego, luego Que palomitas así Porque Y mira, Susana Nicolás bien linda Tiene Por si quieres vomitar Casual Por si quieres escupir Pero mira La verdad es que es proteína No creo que vomite Pero gracias Ay, no, qué asco Mira, es proteína A ver Sí, ya estoy grabando todo Es que está seco de arriba Es huevo de hoy Es huevo de hoy Es huevo de hoy Es de hoy No voy a decir Nada Oye, amigo Ven, te voy a echar salecita Mira de esta Ok Tantito, ¿no quieres? Sal de gusano Ya, ya, ya Ahora sí Pero a ver No respires Y te comes palomitas Después o algo así Ay, no, Dios mío Es un huevo X No, sí está bien He comido dos Ay, no, madre Ay, no, qué asco ¿Qué asco ese? Ahí voy Lo bueno que es con sentido El amor Dios mío Es que es algo muy épico Hace años Una La dos Y ya vamos Toma Toma Palomitas Palomitas, palomitas, palomitas Come papas, palomitas O algo Oigan Híjole Pero de lo mejor voy a responder ¿Saben qué? Creo que ese es de los peores shots que hay De pinky shots De verdad A mí ya que me tocó Híjole Sí, sí la sufrí un chorro ¿Habido? Ha habido Ahorita no sabemos Por eso mejor contestas Mejor contestas Amiga A ver Dice ¿Alguna vez has sido la novia tóxica en una relación? ¿Qué? ¿Qué tanto se saben? Seguro sí Y pregunta Kenia.es Este Por supuesto que Karen Ahora sí puedes decirnos Ay Por supuesto que sí He sido la novia tóxica Pero mis razones tenía Ya justificándome Pero es que él tenía la culpa Es que sí Fui muy tóxica Porque O sea Era muy infiel Era muy infiel Y tú le cachabas las infidelidades Y yo le cachaba todas las infidelidades O sea De verdad Cuando hagan las cosas Mejor no las hagan O sea Para que estén en una relación Si quieren estar ahí Andando de De ojo alegre Mejor estén concentrados Y ya cuando de plano quieran Les llame la atención Otra mujer u otro hombre Pues ya Termina la relación Y ya Y sí fui la novia tóxica Por supuesto Pero obviamente Vuelvo y repito Tenía todas mis razones Para hacerlo Y sabía dónde estaba Con quién estaba Con quién hablaba Qué hablaba Todo O sea Tú en detective La piloto Todavía no se ha dado ¿Verdad? Amigos sí Oye Pero dime una cosa Nada más quiero como Así agregar tantito O sea ¿Qué tan tóxica? O sea ¿Qué fue lo más tóxico Que llegaste a ser En esa relación? Ay Estoy ¿Esa no? ¿Esa no quieres? Este shot Ruleta No Eso ya no viene La fin Yo lo pregunté Nada más Así como O sea ¿Hiciste algo Como muy loco? Sí Claro O sea Llegué un día Estaba grabando Me acuerdo La segunda parte De la piloto Y llegué O sea Empecé a llorar Así pero mal Mal Me puse muy mal Este Y me dijo el director Oye Si necesitas salir Por favor De verdad No hay problema Libia Sal Y me fui Agarré el coche Me salí Fui hasta Hasta donde estaba La persona Y estaba ahí Con una mujer Y yo así de ¿Y lo viste de lejos? O sea Entré así Entré ¡Raz! No Ay no Y así Ay no Qué triste Y la chava Y la chava Aquí sin maquillaje En la nariz Y sin maquillaje Aquí abajo Y yo así de Amiga Ay no Estábamos contándonos Historias de terror O sea Ay no Y todavía Estábamos viendo Una revista Y yo Ahí me puse Súper mal Me puse muy Muy mal Empecé a llorar Y le dije Es que no eres tú La verdad No eres tú Como mujer O sea Eres tú papacito O sea El que tiene la culpa Eres tú mi amor Porque pues eres tú Quien está en la relación Conmigo O sea Eres tú quien La está cagando Muy mal por esos hombres Sí Muy mal Y por eso un chat Y por eso Claro que vamos a brindar Por no dejarnos Hacer esas cosas Sí pero sí duele mucho La verdad Sí es muy feo Duele mucho Yo lo digo muy vulgarmente Pero sí es No anden de cola floja Ni de pito flojo La neta Porque sí está muy cañón Cuando tienes una relación Hay que respetar Y hay que estar ahí al cien ¿No? Para qué O mejor no andes con nadie Y dice Y vive la vida loca Había escuchado una entrevista De Juca Hace poquito Que dijo ¿Para qué quieres Tener este ¿Para qué quieres serle infiel a alguien Si ni siquiera lo haces a gusto? Siempre te andas Mejor ya termina eso Y anda con quien tú quieras Con quien tú quieras Y tú la verdad Yo la verdad por eso no Ah que La verdad por eso Ahorita no me comprometo con nadie No podría No se puede ahorita Muy bien Gracias por contestar Lidia Venga Mi querido Kevin Ay espero contestar Yo no quiero más de shots Sí te han tocado a ti los shots Bueno el primero estuvo lindo Dice ¿Sigue siendo Amix de la lindura mayor? Pregunta Lupita CHL La verdad No Somos súper Amix Ah Ya pasamos Somos súper Amix Solo que ella ahorita está en Miami Grabando un programa de baile Ok Entonces no los hemos visto Pero Yo la quiero mucho Yo los quiero mucho a ellos Porque No sé Confiaron muy rápido en mí ¿Sabes? Y eso que la gente haga Digo Que quien confíe en alguien Es como Lo respeto mucho Y lo valoro Claro Entonces sí Siguen siendo Ay yo me pegó el huevo a mí Siguen siendo muy amigo El huevo y me pegó Gracias Bueno a ver Ahí va la mía Este ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu camino a la fama? Y la hace Soni Corona Con doble A al final Ok El momento más difícil de mi camino a la fama Híjole He tenido Uff Infinidad de momentos difíciles Yo creo que el momento más difícil fue Que yo no sabía ni qué onda Cuando yo llegué al camerino la primera vez Y veo así como Ocho cambios de ropa O doce cambios de ropa Todos con una etiqueta Que decían Este Secuencia Cinco Día Tal Este capítulo No sé qué Y en el CEA no te enseñan eso O sea Esa es una de las cosas que Que tengo que platicar seriamente con Eugenio Cobo Porque no te enseñan ese tipo de cosas Entonces uno llega como Como todo lampareado A este Al set de grabación Y Y yo dije Miércoles Pero O sea ¿Qué significa todo esto? Entonces me agitaban todo el tiempo Y me tocaban la puerta A ver si yo ya estaba lista En triunfo del amor Si ya estaba lista Si ya me había vestido Entonces era un personaje Que usaba Joyas por todos lados Y usaba sombreros Y O sea Era como muy Muy producida la niña Y yo en la vida O sea Si de Casualidad Me he visto O sea No soy nada producida Entonces yo decía Híjole Esto me va a costar demasiado trabajo Y llegó un punto En que me tocaron tanto la puerta Para que yo saliera Que empecé a Empecé a llorar Porque me puse muy nerviosa Y en el camper No sabía ni qué hacer Ni qué ponerme No sabía si preguntar O no preguntar Este Porque Yo decía Bueno van a decir Esta niña qué No sabe ni qué está haciendo Y yo no quería Que me quitaran el personaje Por miedo Por miedo Y entonces Este Me sentía muy sola Muy sola Y muy paniqueada Yo creo que ese fue El momento Que yo lo sufrí más En toda mi carrera O sea Yo creo que entré Incluso a un estado De shock Y de nervio Por una cosa tan simple ¿Sabes? Pero yo quería que todo saliera bien O sea Y dar mi primer momento A una producción Bien hecho Y que dijeran Bueno sí sabe La niña es actriz Y sí sabe Y no sabía nada O sea Sabía actuar Porque me habían enseñado En el CEA Pero ese tipo de cosas Para mí era totalmente nuevo Y yo decía Mierda ¿Qué hago? Y me quedé así En blanco Y volteé a ver a la puerta Que estaban tocando Y tocando Y tocando Y me acuerdo que literal Abrí Estaba Pues En ropa interior Y me medio tapé Con una blusa Que traía puesta Y abrí la puerta Y estaba llorando Y le dije Discúlpame Pero es que no sé Qué hacer Y ya Y me quedé así Y ya el chavo entró Que era el jefe de producción Y me enseñó Hasta me Hasta me Me da como cosita O sea Ya me enseñó Y me dijo Mira esto Es esto Y así Y así Y como que Ya me Como que vio Que yo estaba Tan estresada Me ayudó Y ya como que Después Me tomaba las cosas Como mucho más En él Hacia mí O sea Como que Me ayudaba muchísimo Y me daba un poquito Más de tiempo Para cambiarme Y todas las cosas Pero sí Al principio Sí fue muy duro Muy muy duro Ay Y yo no sabía Ni qué hacer Ay no Es que sí Eso de los cambios Y todo Está bien complicado Era una cosa tan simple Pero que no te lo enseñan Ni como nueva Dices Híjole Si digo algo Me van a correr de aquí Entré en shock Te lo juro Y empecé a llorar Y me senté así En el asientito del camper Y yo volteaba a ver los cambios Y tocaban la puerta Y yo decía Mierda ¿Qué hago? Ay no Bravo Ay no Cositas De verdad está muy cañón Y ahora vean el mujerón Y vean la actriz Y ahora llega Y eso no me gusta Ay no es cierto No es cierto Estos cambios no me gustan Gracias Vamos Preguntismo Preguntismo Uy Quiero también Está difícil La voy a contestar Porque no quiero shot No a ver ¿Qué canal de YouTube Cancelaría si pudieras? Pregunta Johanna.ferrandes.vlz Ay eso está muy fuerte Está muy fuerte No voy a decir Uno en especial Te puede salir reversa Y así si quieres No No voy a decir Uno en especial O shot O shot Pero cerraría Como esos que crean Conflictos Como que denigran A las mujeres O denigran El trabajo De otras personas No voy a decir ¿Quién? ¿Nombres? Porque pues no Los de chismes Y así como Pero los de chismes Porque a veces Yo he visto Chismes míos Que ni siquiera yo sé ¿Yo cuándo hice eso? Ah Bienvenido amigo Bienvenido Siempre fingió Toda su vida Y yo ¿Qué? Si supieras amiga Uy chica Entonces no voy a decir Quién Pero O sea no voy a decir Un canal Pero de chismes ¿Sabes? O sea chismes Quiero que Hay siempre Pero ya que empiecen Como que A crear conflictos A crear como A lo mejor No dije algo malo De Lidia Pero ellos lo transforman A que lo vean malo Y ella me va a agarrar Como a mi Coraje ¿Sabes? O sea como ese tipo De problemas No me gustan Ok Entonces si cerraría Todos esos canales Yo también estoy contigo Que no suman Vaya Totalmente No suman Al contrario Perjudican Porque el chisme Es dar amor Y lo que más necesitamos Ahorita es ser empáticos Todos después de todo Lo que hemos vivido En la pandemia Más amor Sí más amor ¿Y tú qué dices Productor? Medio shot ¿Medio shot? ¿Por qué? O uno completo Ah Claro porque no dijo Cual ¿No? No dijo cual iba a cerrar Pero igual está mejor Que no diga cual A ver Quiera la ruleta Igual que sale la reversa Es que tenemos que salir pedos De aquí No porque Viste que no todos Son de alcohol O con otro huevo Para alinearme Para estar así A ver ¿Qué sale? Me da nervio Que yo no veo nada tampoco Yo tampoco veo El secreto Lila Ay ese Lila El secreto Lila Güey ya quedan dos El uno y el tres Uno y el tres ¿Cuál? A ver Lila Tú échale así ¿Este? ¿O este? El de allá El de la esquinita ¿El tres? ¿Este? Sí Ay está súper leve Es un chile Ya se comió el huevo Y ahora ¿Y ahora chile? Oigan a ver Yo no voy a comer Esperante Nada más es una mordida No Eso le va a hacer daño Una mordidita nada más ¿No? Ay chile Serrano Serrano O jalapeño Jalapeño No Sí No entre Vamos a torearlo Una mordida Productor Una mordida Pero Pero le ve ¡Ay! Oye ¡Qué susto! Una mordidita Ay ya 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 ¿Está picoso? No No ¿Está picoso? ¿Sí? Es que hay unos Sí, sí huele Sí está muy picoso Yo Sí pero se ve como a Con palomitas Come palomitas Sí con palomitas O papitas así ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Viquedín! ¡Bravo Viquedín! Siento que ha sido El invitado más rifado Exacto De esta temporada Totalmente Muy bien De nada Cuando quieran Barato ¡Ah! No es cierto Invíteme Ese está bueno Ese está bueno Dice A ver Cuéntanos un momento Que haya cambiado tu vida Para siempre Dani.hluna Ese está muy bonito Y está muy rosa Mi respuesta Un momento que haya cambiado Mi vida para siempre Este Yo creo que cuando nacieron Mis sobrinas Mi primer sobrinita Que se llama Julia Que la adoro y la amo Este Ahí fue como un momento En donde yo dije Híjole La vida es esto O sea Yo me pasaba Todo el tiempo trabajando Literal Todo, todo el tiempo Y tenía muy poquitos momentos Para ver a mis sobrinas Y para O sea Con decirte Que un día Me llamaron de Cuba Me dijeron Oye tu abuelita Se está muriendo Y yo estaba en una grabación Y ni siquiera La productora me dijo Livia no te preocupes Ve Vuela Y no Callada la productora Yo llorando Con mi abuela Y como no sabía yo Que podía decir Oye discúlpame Pero este es un momento Personal Yo me tengo que ir No lo hice Y me arrepiento Me arrepiento mucho De no haberme ido a Cuba Y de despedirme De mi abuela Este Y me di cuenta De que los momentos Más importantes Son los que de verdad Queremos Como estar con la familia O sea Para mí Es la fuerza motora Que mueve Absolutamente Todo Y el que no estés Con ellos Por estar trabajando No está tan padre No está tan padre Si tenemos que tener Un equilibrio en eso Y el momento Que marcó mi vida Fue el nacimiento De mi sobrina Que dije Wireless Y cuando tenga Mi hijo O mi hija Ay amén Bravo Ya queremos Qué bonita ¿Para cuándo los bebés? Ay Cálmese Es la típica pregunta De todos los medios Como que ya te casas O ya estás con alguien Viviendo con alguien Y ya ¿Para cuándo los hijos? Ay la de mi mamá Cállate Oye mi amor ¿Y para cuándo? Yo así Mamá espérate Ya queremos Un bebé de elección No Pues es que las mamás Ya quieren ser abuelas ¿No? Vas Kevin Ok me preguntan ¿Qué te gustaría lograr Con tus fotografías? Pregunta Arroba Alexa López Barradas 437 Pues mira Yo creo que Fotografiar Número uno Tener mi propia revista Ay la mira Que cool Que chingón Que sea así De haber pasado Como por Bo Por Elle Por todas esas revistas Padres que amo Cuando fotografié A James Charles Cuando lo conocí James Charles Es un maquillista De Estados Unidos Famosísimo Que también lo admiro mucho Estaba en su casa Y yo no me la creía O sea yo me pellizcaba Yo estoy Estoy con él Y me hablaba en inglés Y yo sí Ah No lo dijeras Entonces cuando tomé fotos De hecho publicaste una foto No ahí la pueden ver En tu Instagram Sí en mi Instagram Fui con Kim O sea Kim me llevó A conocerlo Wow Entonces fue como Wow Ay ahora que sigue O sea él está súper cerca De las Kardashians De Kylie Jenner De Kendall Entonces justo cuando nos vio A nosotros Tenía una cita Con Paris Hilton Y yo We Llévame Te tomo las fotos Que quieras Entonces ahí Cambió mucho mi vida Y dije Quiero tener una revista Quiero obviamente Fotografiar a muchos artistas Pero sí Lo más Lo más Que quiero así Lograr Yo creo que es Fotografiar a Lady Gaga O Ariana Grande Son así las tonas Wow Y voy por ti Decretado 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 Así será Amén Amén De verdad que sí Que si luchas por los sueños Yo siempre he dicho A veces uno se imagina Cosas muy guajiras Y muy raras Pero de verdad Que los sueños Se hacen realidad Cuando realmente Te apasionas Tanto de algo Y lo aprietas Y lo pides Con todo el corazón Y con toda la fe Suceden las cosas Lo atraes Porque yo soñé Estar con ella Con otras actrices ¿En serio? Sí obviamente Yo te miraba desde chiquito Las novelas Ay amigo No digas tan chiquito O sea Tú estabas bien grande Cuando me ve Yo tenía 30 años Ya te acabó Me refiero que yo Me llamaba la televisión Me mataste Yo me llamaba la televisión Y cuando la conocí Me metí Yo iba bien nervioso Y el estar aquí con ella Que hay una amistad Es como wow O sea yo algún día Como que lo atraje Como que quiero hacerlo Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Pues trabajando duro Nada cae del cielo ¿Sabes? Sí, no Nada Entonces Qué padre Y aparte tienen que darse cuenta Este Mis bebés de luz Que nos están viendo En este momento Que Somos personas Normales Todos O sea Todos 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 Así tenga la fama Que tenga O esté en el lugar En donde esté Nueva York En donde En el planeta Tierra Todos somos seres humanos Y se los digo Porque a veces A mí me pasaba también Que yo veía a los productores Y yo decía Híjole ¿Cómo le hablo? Normal Normal Se les habla normal A cada persona Porque todos Hacemos pipitos Hacemos popotos O sea Somos personas Absolutamente normales Tenemos problemas Tenemos días buenos Días malos Tenemos familias Como ustedes Somos exactamente Normales Entonces cuando Vayan y Quieran llegar A una persona Que sea muy famosa Acérquense normal Y vayan y Preséntense Puede que Que los acepte Puede que no Pero ustedes Trátenlo como Como una persona Que es igual que ustedes A mí me decían El no ya lo tienes Ve por el sí Claro Siempre Y ve donde estás Baby Y vete ahora Baby No ha tocado mucho Pero quizás Oigan pues ya acabamos Los pinky shots El día de hoy Oye ya Literal Fueron O sea Sí se salvó Livia se salvó Se salvó muchísimo Bueno más o menitos ¿No? Y ahorita vamos Otra dinámica Ahora viene un juego Que se llama Yo nunca nunca No sé si lo han jugado Entonces vamos a aventarnos Alguna rondita Ok Cada uno Ok Este agarren su bebida Favorita El día de hoy Porque tenemos muchas bebidas Aquí Qué rico Ay aquí tengo mi esto Ah no sabía Ok Yo Bueno a ver Empieza tú Kevin Si quieres Yo Yo Ok Yo nunca nunca Me he saboreado O me he sabrociado La pareja de alguna amistad Oye pero sabrociado Sabrociado ¿A qué te refiero? O sea que digas Ay qué guapo O qué guapa O así O que hayas tenido algo que ver No 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 Solamente sabrociado O sea que hayas dicho Híjole qué guapo Ajá Obvio sí Obvio sí Salud Salud Ay todos Claro que todos Vas Livia Es normal ¿no? O sea vas a todos los días Bueno Este Si vamos por ese lado voy A ver Yo nunca nunca He estado con El exnovio De alguna amiga mía No yo no No yo no Tómale Karen Ay te acabas Ni quemar Horrible Tú también Antonio Karen ¿Tienes algo que compartir? Karen La personal manager De Livia Brito ¿No? ¿Nada? No nada Karen Silencio total ¿Segura? ¿Segura? Ok Ok A ver Yo nunca nunca Yo nunca nunca He mentido En mi currículum Yo ya había venido A Pinky Promise Yo ya había venido A Pinky Promise Uno Pues es que uno También se tiene Que echar flores Las flores Claro Ahí le echas Un piskis De mentirita Todos Aquí no serían Los que no Mentirita Karen también Karen ya está tomando También Karen también A ver más Kevin Yo nunca nunca Por esa rama también Bueno O la me desvió Un poquito Yo nunca nunca He estado con dos personas Ay amigo En un día No yo no la verdad A ver espérate No entendí Tú nunca nunca En un día He estado con dos personas Ya sabes Tomen Puede ser desde beso Hasta todo ¿No? Sí O sea ok Dos personas diferentes Pues O sea dos personas En el mismo día O sea una en la tarde Y una en la noche Ok no Cuenta al mismo tiempo No Te amo Una en el día Y la noche Wow O sea al mismo tiempo ¿Se vale? También Ándale Es el mismo día O sea beso de tres Dice No O sea Es que yo O sea yo estaba viendo La temporalidad O sea como Estoy viendo triángulos No O sea la hora En el momento Al mismo tiempo No tienes que No tienes que elaborar Puedes tomar No yo no le tomé Porque no Porque no Ok Yo nunca nunca He robado en un súper No Nomás miradas Ah ¿Quieres elaborar? Sí yo sí Pero no fue a propósito Porque me estaba probando Unos lentes Pero ni siquiera lentes Eran lentes de ver O sea yo ni Ni tengo mala Mala la vista Y entonces me puse los lentes Y me los Iba con mi mamá Y me los puse en la cabeza Y salí Con mis lentes en la cabeza Y cuando me di cuenta O sea ya estaba ya en mi casa Y yo con mis lentes en la cabeza Y no sé qué Ya pues Te los quedaste Pues me llevé los lentes Pero ni me sirvieron de nada Yo creo que mi mamá los regresó No sé pero Y Lidia Ah miro bien Ah yo me voy Ah yo veo bien Ok Vas Muy bien Estuvo buena Vas Lidia Este Híjole Yo nunca nunca Vamos a tomar antes Kevin y yo normal Bueno pero es que tiene que ser Para los dos Por gusto Sí por gusto Salud Salud Si los que queremos tomar antes Este Yo nunca nunca Le he mentido A mi pareja Ay Ay sí Alguna vez O sea pero ¿Qué clase de mentira? Ok Yo nunca nunca le he dicho Una mentira Es mi primo Es mi primo hombre Ay el otro Es mi primo Es mi primo Te lo presento O sea yo nunca nunca le he dicho Una mentira Muy fuerte A mi pareja Llámese De ámbito Este De relación O de ámbito No sé En la casa O de No sé De comunicación En sí Pero una mentira Muy fuerte O sea muy fuerte No de decir Ay No sé Como ocultar algo Ocultar algo Ajá Ok Yo sí Yo sí alguna vez Sí mentí Oculté algo Bueno vamos Salud Y una vez sí No con Danny Deys no güey Porque si no Ay no Y creo que No 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 Con Danny Deys yo le tengo Mucho respeto a mi marido Hasta pánico Siento que no Yo lo veo en el tema laboral Que es así como súper A ver mi marido Súper lindo y todo Pero No 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 Con él nunca No pues oye Uno quiere empezar bien Pues me acabo de casar Hace poquito Tampoco la voy a regar así Claro Yo Pero O sea te lo he mentido Pero voy a decir que Ya les voy a decir que he mentido con él O sea sí le he mentido de que Ay este No sé Tipo yo tengo mi lanita Y entonces él me dice Ay vámonos de viaje y tal Y yo te voy a invitar tal cosa Yo tengo mi tarjeta claramente Y mi dinero Pero güey de pronto De pronto pues Se me pasa tantís Bisquis la mano O sea de que firmo algo Y pues no No le aviso Y entonces Pues si esas cosas Y luego me compro algo Y me dice Ay esto que pasa Ay hace años Ya los tenía hace años O sea tipo Nada que ver Pero Dani Pues tampoco Dani Es tonto Sabe perfectamente bien Pero como que él no Conoce mucho cosas así De que El vestidito Y lo que está en tendencia De mujeres Y toda la cosa Y si hace poco me pasó Bravo Delita ¿Y tú Lidia En qué mentiste? Ha sido lo más fuerte Que le he mentido a él Este ¿Yo en qué he mentido? En Shot ¿Lo quieres decir? No, sí No, no A ver A ver He mentido por ejemplo En En cosas O sea Tontas en realidad Porque a veces no digo Que él a veces Se molesta mucho O sea mi Mi pareja actual Mariano Se molesta Porque me dice ¿Por qué me dices Cosas tontas En mentira En lugar de decirme La verdad? Pero a veces lo hago Por no lastimarlo Ejemplo Este Llegaba a la casa Cuando terminaba de grabar Y me decía Hoy tuviste escena de beso Y yo sé que obviamente Lastima Aunque quieras o no Una persona que no está en el medio No sabe qué onda O no sabe bien Cómo Cómo sucede Y aparte Este Yo había tenido una relación No relación Pero había andado Con José Ron Y es bien sabido Y no me importa Y lo digo Tuve una relación con él Y entonces Mi novio estaba como muy Estresado O no sé cómo decirlo La palabra Con esta situación Entonces Incómodo Incómodo Yo un día llegué a la casa Y le dije Me preguntó ¿Tuviste escena de cama O de beso hoy? Y sí había tenido Y le dije No mi amor Y Resulta que Que sí Supo que sí Había tenido Este Y entonces me empezó A decir que ¿Por qué no? Pero O sea Son preguntas Que yo las Respuestas que yo las doy Inocente Para no lastimar E inocente Porque al fin y al cabo O sea Era como que Güey Me tocan Veinte escenas Todos los días Y me tengo que besar Con él todos los días Para mí es X Claro Ya es como Estás haciendo tu chamba Es por salud mental también Es por salud mental Exacto A eso me refiero Con las mentiras De cuando mientes Para no lastimar En una cosa Que tú sabes Que no tiene nada que ver Y no pasa nada Pero la otra persona Por haberle mentido Te lo toma mal Claro Y tú así de Ay Dios mío Y tú así de Y entonces te hubiera dicho Y tal vez te hubieras También enojado O te hubieras sentido ¿No? Como que uno hace cosas buenas Sin Que parecen malas Que parecen malas Exacto Bueno salud Salud A ver A ver Tu último Tu último Ay A ver La mía estuvo chistosa Es que yo soy un chiste Me mandó O sea mi expareja Me mandó a lavar el carro Porque le tocaba grabación Y como yo tenía tiempo libre Dije Ah yo lo llevo Pero yo estaba aprendiendo A manejar No Pero O sea como no había Tanto tráfico En donde vivíamos Pues me lo Me lo soltaba Me decía Ah pues ve a la casa Volvíamos a cinco minutos De donde trabajábamos Ok Y me acuerdo O sea yo sé que va a haber esto Y me va a odiar Lo sentimos con el alma Fui Llevé el carro Él me dijo Ah llévala tal Pues yo le ve Al que a mí se me antojó Lo llevé a uno Muy feo O sea era un lavado de carro Muy feo Yo dije Pues aquí lo lava él O sea yo pensé que Ahí lavaba él el carro Porque pues ahí a lo mejor Ya le gustaba No sé Pero no era ese Era el que estaba a un lado Total Lo lavaron Todo bien No tuve problemas Con nadie Y ahí iba saliendo De reversa yo Y pues ya Según yo No había nadie atrás Y moco No hombre Aquí te llevaste No Espera Pues le di Le di poquito más recio Todavía le aceleraste más Choqué contra un poste Pum Pero fue un Trancasote Dije Ya valí Ay no Ya yo ya sentía la patrulla Y todo O sea un poste Daños a la nación Pero yo dije No Y el carro no era de él Era de su mamá Ay no Y su mamá no me quería Imagínate No ¿Qué voy a decir? Yo en mi mente decía ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Me bajé Y tenía un rasponcito Nada más Dije Total a los días Me dijo Oye mi mamá me dijo Que tenía un carro Tenía un rayón En el carro Y yo Ay qué raro ¿Quién sabe? Qué raro ¿Quién sabe? Qué rarísimo Dijo no pues cuando tú lo usaste No yo no No hice nada ¿Yo? O sea me estás diciendo Que yo A ver Estás desconfiando de mí O sea me estás Me estás echando a mí La culpa O sea me estás Y yo sí choqué Tu carro Perdón O sea si le confesaste Final No Apenas ahorita Muy bien Muy bien El yo nunca nunca Cerramos con broche de oro Me encantó Ay es que eso de las mentiras Es que güey Uno luego también quiere mentiras peadosas No se lo tomen personal A veces uno la riega Son mentiras equis Y bondadosas Nada más por no lastimar Ajá Te evitas problemas Digo el choque Pero cuando se enteran Que es una mentira Ya vale No pues ahí sí Ya se armó O sea Ahí ya se armó Bueno ya Mi último Yo nunca nunca Ok Yo nunca nunca He usado juguetes En el Washington 44 En el fabuloso En el delicioso En el exquisito Rico Wow Padre Ay si no los han usado Me puedo tomar todo el Salud Cuéntanos Barbies A ver de una vez Bueno ya Lo abrimos Lo abrimos Ok que padre Bueno ya Bravo No vamos a elaborar Bravo Solo sepanse que si son bonitos los juguetes El juguetismo Ahora de ese lado tienen unas paletitas Este Kevin Si me haces favor Para agarrar esas paletas Y hay fotitos de cada uno Entonces cojan una de Kevin Y una de Livia Y esos son unos Ay que guapo papi Se los pueden llevar Entonces volteen sus paletas Y cuando yo les haga Quien es el más Van a voltear Pero sin verse Y sin pensarlo tanto Vamos a ver que tantos se conocen ¿Quién es más? Estoy ¿Quién es el más relajento? ¡Eh! Trin 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 ¿Quién es el o la más bromista? Ay también ¿Quién es el más romántico? Ay oye Si se conocen un chorro Si La más o el más fashion Ay yo No Amigo Bueno si porque no sabe Quien es Anna Wintour Ay Trin 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 O sea el otro día hicieron Paréntesis Hicimos un este Un 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 video de YouTube Y estábamos haciendo preguntas Y me dice ¿Dónde nació la moda En quién sabe qué? Y de la No sé qué La moda Y yo ¿De qué me estás hablando? Pregúntame ¿Cuáles son los animales vivíparos? Cosas así Tampoco sabías No te preocupes Yo estoy en las mismas que tú Así que ni te sientas tan mal Literal ¿Quién es más impuntual? Puta Sin pensar Híjole pues ¿Se saben algo? ¿Alguien llegó tarde en algún momento? No No hemos llegado tarde Porque hoy llegaron muy puntual a su llamado Libia su maquillaje y todo Y tú llegaste tarde No No llegaste A las cuatro te citamos Sí Llegó temprano Ah llegaste temprano Ah bueno está bien Bueno ¿Quién es más tóxico? ¿Quién es más celoso o celosa? Estás esperando que voltee la paleta Me digo ¿Quién es más enamoradizo? Ay Ah O sea En mis tiempos de enamoradizo No me quieres conocer ¿Quién es más borracho? Háganme un shot por cierto Y por último ¿Quién es más diva? También tú O sea Estás casi tú Se la llevó Bravo Oigan Bueno ahora vienen Una sección Estas se las pueden llevar Sus paletitas Vienen las Pinky Frases Pinky Challenge Ok Entonces Frasecitas que tengan como Emblemáticas Ay amigo Espírate Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapija? Ay Si te salió Si te salió Muy bueno Muy buenísimo Espérame Espérame Ah Oigan pero me estoy mal A ver Maldita Este ¿Qué digo? Tú Maldita revista Eso mamona Eso mamona Eso mamona Claro que esa Y la queso Esa Va Como ha pasado el tiempo Y la plaza Todavía Nos Pertenece Esa ¿Quién es? No me lo sé No yo tampoco Pero yo empecé Como a bailar Es un tren en TikTok Ay no Es una foto tuya antigua Y luego la plaza Todavía Así muy pérdida Ay no me la sé Yo tampoco me la sabía A ver voy I'm so sorry En esta bonita ocasión Le venimos ofreciendo Para la tía Para el vecino Para la sobrina El bonito monumento Un 83 Le mide Bueno ya la última Se compran Tamales Colchones Lavadoras Algo de fierro viejo Que venda Igual ya la pusimos Ya se acabó ¿Quieres decir tu última frase? Sí 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 Ya se me pegó Ay yo Ay si de que yo estoy Siendo doble Mis ahorros Mis ahorros Mis ahorros Oigan Qué buena ronda Oigan Antes de acabar Ya es la parte final Del programa Quisiera por favor Si Susana Unicona Me hace favor De traer Estas fajas increíbles Que de verdad yo Si hay algo que admiro De pues estas mujeres Emprendedoras Es eso Que se rifan Y que siempre Como que comparten Sus secretos Porque está bonito Compartirnos entre mujeres Cosas Y cuéntame Estas fajas Libia Que están ahorita De hecho tengo mi faja Que es rosa Es rosa La faja que le regalé A Carlita es rosa Ahí está Es de always fit ¿Por qué? Porque siempre debemos Y no nada más Por vernos bonitos físicamente Sino por salud Debemos estar siempre fit Como dicen Y de verdad Influye muchísimo La forma de alimentación El ejercicio que hagamos La rutina Ay ve la faja Del unicornio Como yo ahorita No me la voy a poner Voy a poner aquí Al unicornio Y esta faja Es muy buena Carlita Porque No nada más La puedes usar Para hacer ejercicio O sea De hecho La puedes usar Con cualquier tipo de ropa Y mientras más la uses Tu cintura De verdad Se va haciendo más chiquita Y lo que he notado yo Que por eso La empecé a producir Es que cuando yo Hacía ejercicio Y levantaba muchísimo peso Me sentía como más segura La zona lumbar Y la espalda baja La sentía como más Más presionada Y más segura Para levantar el peso Que yo quisiera Porque antes De verdad Era un dolor Tan insoportable En la cintura Que yo decía No puedo Por más que quiera Y mi novio Me incitaba a hacer ejercicio Yo llegaba a la casa Y le decía Es que de verdad No puedo O sea Yo de verdad Le decía Trato, intento Pero el dolor Que sentía en la zona baja En la espalda baja Me mataba Entonces Empecé a usar estas fajas Te da soporte En la zona lumbar Y lo más importante Que yo sé Que le llama la atención A todas las chamaconas Es que te va reduciendo La cintura De hecho yo tengo unos Y tú la usas Yo la tengo Yo la uso Y yo en el gimnasio Así que Te ayuda también Te ayuda también A la postura De pronto Tú que estás Tanto tiempo Bueno que estamos De pronto Parados mucho tiempo O en mi caso Que estoy aquí sentada De pronto está padre Estar con una buena postura Porque si no Te empiezas como a jorobar Y esta cosa Entonces Y te ayuda muchísimo Estar derechita Porque todo el tiempo Te estás recordando Tienes un soporte Acá Que no te deja Que te aguangues O sea literal Y este Que te desparrame todo Si trajera jeans Y trajera una blusita Les enseñaría el abdomen Pero pues no Pero vean Que cuerpazo tiene Y de verdad Por favor vuelta 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 Vean la cintura De avispa Que tiene Hace rato me estaba diciendo Su medida Wey 56 O sea yo quiero tener Esa cintura Le he echado muchas ganas A mi cintura amiga Y esto me ha servido Y esto te ha servido mucho Y que crees Que también les quiero decir A los pinky lovers Que estén muy pendientes Activen la campanita Porque vamos a hacer Un giveaway Próximamente Y vamos a regalar Estas fajas Que están increíbles Y me llena mucho de orgullo Que aparte De que estés haciendo Tus temas de empresaria También compartas Estos secretos Porque muchas de nosotras De pronto nos vemos Y decimos Ay cuál será el truco Cuál es el secreto Y te vemos a ti preciosa Y pues claramente Queremos traer esta faja Por supuesto Always fit Siempre lo que me funciona a mí O sea de verdad Siempre lo comparto Y así les digo a ustedes bebés Lo que les funcione Díganlo O sea porque hay veces Que no lo sabemos Y que todos sabemos Queremos estar como tú O como la vecina O como el tío El sobrino Y no sabemos qué onda Y se guardan los secretos ¿Por qué? Compártanlos Está padrísimo Gracias por estas faja Muchas gracias chicos Gracias Próximamente el giveaway Y a ver Kevin cuéntame por favor tú Ahorita próximos proyectos Y cosas que estás haciendo Si me pueden decir Antes de que finalicemos El pinky promise Yo sé que estás haciendo Muchas fotografías De hecho próximamente Voy a hacer un shooting Próximamente Ella va a ser la invitada Claro que sí Voy a estar ahí Haciendo fotitos contigo Y me encanta verte Que te estás Esto Estás creciendo muchísimo Estás conociendo A tanta gente Y solita la vida Te está regalando Este pues gran sueño Que tienes Y yo estoy segura Que algún día Vas a estar ya actuando Y en todo Ay gracias Pues mira La experiencia en televisión Ya está próxima No voy a decir detalles Ni con quién Ni con nada Pero probablemente Me desaparezco un mes Ok Te voy a ir un mes Así de vacaciones Y pues Puedes seguir buscando Seguir tocando puertas Con actrices En fotografía En mi canal de YouTube También Seguir haciendo bromas A lo mejor Carlita Puede ser una víctima ¡Sí! ¡Ay no! ¡Karen! ¿Por qué vi la broma Que le hiciste aquí Perlenlo? Ahí sabe que Ay no Su broma Esa estuvo bien fuerte ¿Cuál? ¿Cuál? La de su marido Ah sí Bueno eso tuvo O sea Tuvo un objetivo Era un O sea Estábamos celebrando El aniversario Ah De todo ese show Que armaron Inventaron Entonces dijimos Ah pues Pues vamos a agarrarlo Vamos a ver Que show Kim al parecer No se la creyó Si no No saben ustedes Váyanlo a ver Se ve dudosa Vayan a su canal Se ve dudosa La hice dudar Pero si este Proyectos nuevos Igual si ustedes Quieren sesiones De fotos Escriban en mi Instagram Estoy abierta Al público Muy buena Están saliendo aquí Los instagrams Los amo mucho Y ahorita tú Livia vas a estar En otra novela Tienes algún otro proyecto Estás terminando Ahorita lo de Mira justamente Yo terminé de grabar Este Terminé de grabar Hace como un mes Ahorita estoy de vacaciones Completamente Bueno no completamente Porque estoy haciendo Muchísimos programas Y estoy dándole Muchísima publicidad A la faja Y como empresaria Carlita estoy Voy a sacar Muchos otros productos Que los voy a poner También en la página Y me siento muy feliz Me siento muy plena Este De todo lo que estoy haciendo Porque nunca pensé Que podía hacer cosas Por mí misma Sin Sin estar O sea obviamente Televisa es una marca Muy grande Que me respalda Por supuesto Pero El aventarme yo solita O sea Las mujeres somos muy poderosas De verdad Y si nos apoyamos Entre mujeres Amiga Sí amiga Totalmente Totalmente Si nos apoyamos Entre mujeres De verdad Vamos a llegar Muy muy alto Porque Este Desafortunadamente O afortunadamente Vivimos en un mundo Hecho por hombres Y creado Y realizado por hombres Entonces tenemos A nosotros Nos cuesta un poquito Más de trabajo Como que salir Pero ahí vamos Estoy muy orgullosa De mí Y muy orgullosa De ti por este programa Muchísimas felicidades Girl Power Eso Y ya por último Hagamos el Pinky Promise Con su mano derecha Algo que le quieran compartir A los Pinky Lovers Alguna vivencia Alguna experiencia O algo que quieran decir Que confesiono Algo que no hayan dicho antes O que quieran como Pues esto Compartirlo En esta En esta tarde Este es su espacio Los Pinky Lovers Pero te pongo un cojín O el Unicorn Alguna cosita Que quieran compartir Para cerrar Y yo les agradezco Muchísimo De verdad Que hayan estado Que se hayan dado El tiempo Para mí es muy importante Que personas como ustedes También motivemos muchísimo A las nuevas generaciones A los Pinky Lovers Y a toda la gente Que nos sigue Porque todos somos Un grupo De personas Que estamos trabajando Todos los días Y luchando Para salir adelante En el ámbito profesional Que cada uno tiene Pero gracias de verdad Y por supuesto Este es su casa siempre Cuando quieran Traer sus productos Y todo el merch Y todas las cosas Que estén haciendo Por supuesto Y si nos puedes compartir También fotitos Estaría padrísimo Claro A todos ustedes Fotos cuando quieran ¡Yay! Ahora sí Échenle ¡Ay Dios! Lo que quieran Este es su espacio Algo que les quiera compartir Híjole Yo creo que Algo que no han compartido En otros programas O este En algún video Que haya hecho Honestamente Soy una persona Muy O sea Muy abierta Digo las cosas Este Como Como son Y no le meto Como tanto filtro Y Y a veces por eso Este Tengo problemas Pero Pero yo creo que Que uno tiene que ser Como es Abiertamente Decir las cosas Como son Sin Sin Tener miedo A que nos juzguen Este Porque como que siempre El ser humano Se ha dedicado A ponerse Como muchas caretas Para Pertenecer A un A un grupo Entonces Yo les digo Mis bebés A todas las personas Que me siguen Y que saben Como soy Que Les agradezco Infinitamente Por aceptarme Este Por amarme Tal y como soy Este Porque así Así soy No puedo ser De otra forma Este Soy divertida Tengo enojos Me salgo De mis cabales A veces regreso A veces no Amo mi trabajo Y Y les agradezco Infinitamente Por siempre estar ahí Por apoyarme siempre Porque si leo Sus mensajes Créanme Todos los mensajes Los leo Y sé que siempre Están ahí para mí Entonces Mil mil gracias Por apoyarme En todo lo que he hecho Y me han pasado Cosas difíciles Y sé que ustedes Siempre han estado ahí Para mí Y pronto Y esto es algo Que no he dicho En otro lugar Pronto les voy a explicar Este Algo que a mí me pasó Fuerte en mi carrera Cuando sea el momento Voy a poder hablar A sentarme Enfrente de una cámara Y explicar Absolutamente Todo Lo que pasó Y cómo fue Va Entonces Este Todo a su tiempo Todo en su momento Todo Como tiene que ser Entonces poco a poco Pero les agradezco A todos ustedes Que siempre están ahí Conmigo Y que me echan porra Siempre Muchas gracias Ay bravo Gracias Eres una mujer Increíble Sí Demasiado Increíble Vas Kevin Pues mira Yo sinceramente Soy joven aún Me pasa Me pasa que Digo Todavía me falta Mucho por vivir Pero Desde los 15 años Pues yo Empecé Como en este mundo Mundo adulto Que No es porque Yo haya querido Sino porque La necesidad A mí me llamó A tocar puertas O sea A mí me decían No sabes tomar fotos Y lo siguen diciendo Tú que haces aquí Eres un mocoso Eres un inmaduro Eres 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 Gente muy profesional En Tijuana Y en Ciudad de México También me tocó Como ese tipo de comentarios Pero si algo podría Aportar Hacia ustedes Es que No les importe Si están ladrando Si están diciendo Si están diciendo Si están diciendo Si están diciendo Ustedes siempre 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 Avancen Y tengan bien Estructuradas sus metas Porque La gente de verdad Es muy mala Hay gente que se disfraza De tu amigo Que Es que yo Me caes bien Es que yo esto Es que yo el otro Obtienen lo que tienen Obtienen lo que quieren Y ya Te dan una apuñalada Por la espalda Y me ha pasado muchísimo O sea Más en este medio Que por los seguidores Que porque Conoces a tal Me voy a llevar bien contigo Y después ya que me tomé foto con tal Voy a hablar mal de ti Y Creo que ese es el caso Entre creadoras de contenido Que Nos tiramos mucho Entre nosotros Como que revolvemos mucho Lo personal Con lo laboral Pero Igual Leo mucho los mensajes De gente que se quiere Dedicar a la fotografía No es fácil No es barata Pero no es imposible O sea Yo también Con cinco pesos en la bolsa O sea Supe Como Estirar esos cinco pesos Tanto como transporte Como tanto alimento Como tanto escuela Como tanto trabajo Entonces yo creo que sí se puede Sí se puede Solamente es cuestión De que tú quieras Y salgas a tocar puertas Porque obviamente No va a llegar nadie A decirte Oye mira Estás bonita En tu casa encerrada Rascándote la panza Pues no A mí me tocó muchísimo Que me denigraran Que me acosaran Que me explotaran Me ven muy feliz aquí Sí Jijiji Pero pasé por muchas etapas También muy feas En mi adolescencia ¿Sabes? Entonces yo sí les puedo decir Que no se dejen de nadie Obviamente Ustedes siempre tengan Sus metas Bien establecidas Y sigan sus sueños Sean felices Más que nada Ok Muchas gracias Ay de verdad Gracias por compartir Todos estos momentos Tan personales Tan íntimos Y gracias de verdad Por estar en Pinky Promise Gracias a toda la gente Que hizo posible Que ustedes estuvieran aquí Gracias Y bueno pues les pido De favor si me ayudan Ahorita en un momento A firmar el Wall of Fame Que es una pequeña firma Para que se quede aquí Guardada en Pinky Promise Y a todos los Pinky Lovers Gracias por conectarse El día de hoy No olviden suscribirse A mi canal Denle mucho like Activen la campanita Trin, trin, trin Y compártanlo Para que esta familia De Pinky Lovers Crezca mucho más Gracias de verdad Livia Abrito Gracias Y mi queridísimo Kevin Gracias Gracias Un aplauso Gracias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.